El videojuego es un arte, y hace muchos años que lo tengo claro. No sé exactamente ni el momento ni la obra en concreto con la que llegué a la conclusión de que este medio era un arte, pero sé que es algo que llevo años diciendo con orgullo gracias a lo que el videojuego ha logrado hacerme sentir. Recuerdo centenares de momentos que me han marcado. Recuerdo emocionarme por primera vez con un videojuego al jugar Final Fantasy IX. Recuerdo quedarme boquiabierto con la historia y los giros de Bioshock. Recuerdo temblar cuando Metal Gear Solid 2 se rompía y me miraba fijamente a los ojos. Recuerdo acabar de las tofás y no saber describir muy bien cómo me sentía. Con el tiempo, descubriría que a esa sensación se le llama sentirse roto. Recuerdo volver a experimentar esa sensación en The Last of Us 2, con esa última conversación en el porche. Recuerdo replantearme mi miedo a la muerte con cada nueva conversación y personaje que conocía en Persona 3. Recuerdo no querer continuar en Dark Dragon Cancer por no saber si sería capaz de soportarlo. Recuerdo que a cada nuevo paso que daba, cada vez que conocía más a Nico Bellic en GTA IV, me sentía más desesperanzado. Recuerdo abrir esa puerta en Red Dead Redemption y entonces entenderlo todo. Recuerdo también el calor que sentía mi corazón al jugar Undertale. Recuerdo esa sonrisa de Aerys. Recuerdo llorar con el final de Metal Gear Solid 3, con el de Shadow of the Colossus, The Walking Dead y, por qué no, con el de Kingdom Hearts. La desgracia del videojuego proviene ya desde su propio nombre. Tener la palabra juego aferrada a él, por ende, hace que muchos no puedan tomárselo como un arte serio. Es por esta razón que algunos optan por el nombre de Arte Interactivo. Pero hay que seguir luchando y demostrando que este medio es capaz de hacerte sentir tanto o más que cualquier otro. Y sí, digo que incluso más, porque el videojuego, como medio interactivo que es, puede llegar de forma mucho más personal y directa a nuestras emociones, haciéndonos formar parte de la experiencia. Pero a pesar de todos estos juegos y momentos que me han marcado, que he nombrado, pocas obras me han demostrado hasta dónde es capaz de llegar a este medio como la saga Silent Hill. Recuerdo la primera vez que desenchufé la consola porque el miedo me paralizaba. Fue al jugar Silent Hill 2, mi videojuego favorito. Pero creo que no podemos lanzarnos a la piscina y hablar sobre Silent Hill 2 sin un poco de contexto, ¿no? Un poco de contexto me refiero a hablar sobre cómo esta saga fue concebida. Y sí, esto va a ser un video largo de cojones. Después de que Capcom revolucionara para siempre los videojuegos de terror con su Resident Evil en 1993 y consiguiera un enorme éxito, desde el lado corporativo de la empresa Konami se les ocurrió la idea de crear un videojuego de terror en base a lo que Resident Evil había conseguido y sobre todo con el objetivo de que funcionase fuera del territorio japonés. Por alguna razón, para el desarrollo del mismo no eligieron a sus trabajadores estrella, sino a un grupo de empleados que no habían cuajado mucho ni con la empresa ni con sus otros compañeros y que, por si era poco, estaban a punto de salirse de la empresa. Como es de suponer, al hacer esto se nota que esto fue un proyecto que estuvo haciéndose de fondo, sin ser una prioridad para la empresa, y eso incluye lo monetario. Por tanto, el equipo tuvo mucha libertad creativa, pero a la vez, era un equipo muy reducido, de apenas 10 trabajadores en un principio. El encargado de dirigir este proyecto fue Keiichiro Toyama. El cargo de guionista lo ocupó Hiroyuki Owaku. La banda sonora, después de que el primer compositor abandonara el proyecto bastante al principio de su desarrollo, fue compuesta por Akira Yamaoka. Hubo varios artistas en el departamento de arte que hicieron un gran trabajo, pero sin desmerecer el gran trabajo de todos y cada uno de ellos, debo destacar el nombre de Masahiro Ito. Finalmente encontramos a Takayoshi Sato, cuya involucración no me atrevo a atribuir solamente a un aspecto del desarrollo, pero si he de hacerlo, diré que básicamente fue el creador de las CGI del juego. He decidido destacar estos nombres, ya que hasta la fecha son los que más han sido acreditados como los creadores y pilares más importantes de la saga Silent Hill. Pero debo recalcar la importancia de todo el equipo, al completo, plagado de genios únicos en lo suyo. Todos ellos formaron el llamado Team Silent, los que con el tiempo crearían cuatro obras maestras antes de ser disueltos por la propia Konami. Esas cuatro obras maestras comparten el mismo nombre, con distinto número. Silent Hill 1, 2, 3 y 4. Después de esa ruptura por parte de Konami, que aún a día de hoy no se sabe nada acerca de esta, Konami destinó la producción de los juegos de Silent Hill a desarrolladoras que no entendían qué estaban realizando y lo único que han hecho ha sido ensuciar el nombre de la saga. Si me preguntáis, para mí, la saga Silent Hill se compone por las cuatro obras maestras del Team Silent y por cinco putas mierdas. Ah, y bueno, también está ahí un experimento demasiado bonito para ser cierto. Pero a mí no por las ramas, ¿de qué coño estaba hablando? Ah sí, el Team Silent. Después de que el equipo descartara la opción de hacer una adaptación de La Niebla, de Stefano King y varios meses perdidos sin saber muy bien hacia dónde iban y qué estaban haciendo, el equipo dio con la clave. Toyama, a pesar de jamás haber dirigido nada de terror, supo encauzar a su equipo en la dirección correcta para desarrollar esta obra. El equipo arrancó el desarrollo de un juego llamado Silent Hill. Estaban decididos a crear una obra con una atmósfera única y con una historia profunda y que trascendería. El equipo tomó inspiraciones del mejor terror de culto, de obras como La escalera de Jacob o el cine de David Lynch y esa atmósfera opresora de obras como Eraserhead. Además, rompieron con las limitaciones técnicas de la época, haciendo uso de la niebla y la oscuridad para cargar escenarios en 3D en tiempo real. Optaron no por un terror de slasher como el de Resident Evil, sino por un terror psicológico, en donde el miedo no proviene por lo que ves, sino por lo que no ves. Ya hablaremos de esto. El guión de Owaku era complejo y poco directo, pero no por ello tramposo. Todas las piezas estaban ahí para que las encontraras y encajaras. Akira Yamaoka no solo compuso una banda sonora absolutamente legendaria, sino que además ocupó el puesto del director de sonido, desarrollando piezas musicales y sonidos que pondrían los pelos de punta hasta el más valiente. El equipo de arte consiguió darle la clave perfecta para que cuando uno mirase sus escenarios o criaturas en nuestro cerebro, se activase una sensación como de alarma por lo que estamos viendo, sin saber darle una explicación lógica. Esto es verdaderamente interesante. Sato luchó hasta su último aliento por dirigir las cinemáticas CGI de la obra y, por culpa de su lucha, tuvo que llevarlas a cabo él, todas y cada una de ellas en solitario. Para que no sea una sorpresa, pero todas las CGI del juego están hechas por una sola persona. Cuando llegaba la noche a la oficina de Team Silent y el equipo se iba, había una persona que se quedaba, Takayoshi Sato, que, cuando los ordenadores quedaban libres, los usaba por la noche para renderizar. Esto hizo que Sato dejara de vivir en su casa y empezara a vivir en la oficina por casi dos años. Después de años de sudor y lágrimas por parte de un equipo que ni sabía si su obra iba a ser aceptada por ser demasiado para la época, Silent Hill salió a la venta para la primera PlayStation en 1999 y, sorprendentemente, fue un merecido éxito. Si Resident Evil había asentado las bases para el terror en el videojuego, Silent Hill creó el primer videojuego con terror psicológico, en donde no eran los sustos lo que daba miedo, sino esa sensación de un susto que está por llegar, que debe llegar, pero nunca llega. Si no es la propia atmósfera lo que te acojona, ese ambiente tan opresivo que hace sentir al jugador indefenso y sin control de la situación, ese es el origen del miedo. El no soportar más ese sonido que te taladra la cabeza, no saber que estoy mirando, pero por Dios, no quiero saberlo y menos que se acerque a mí. Quedarte paralizado porque no te atreves a continuar, a oír el siguiente ruido, a ver el siguiente escenario, el siguiente monstruo. Como dijo antaño Bortz, uno de los pocos youtubers que ha hablado con fundamentos sobre Silent Hill en la comunidad española y en cuyos argumentos me he basado en algunos puntos para explicar el terror psicológico, el mero hecho de estar donde uno está en Silent Hill da miedo. Pero por mucho que te paralizara el miedo, continuabas. Porque Silent Hill te daba un motivo para querer continuar, desvelar su grandísima historia. Después del éxito de Silent Hill, Keichiro Toyama abandonó Konami para realizar nuevos proyectos lejos de esa empresa. El equipo de Team Silent aumentó hasta 50 trabajadores que se dedicarían a realizar el siguiente proyecto. Un día, Takayoshi Sato llegó a la oficina con una idea para una nueva historia. Sato fue el creador, diseñador de personajes y quien concibió la historia base sobre la que Hiroyuki Owaku escribiría un nuevo y aún más brillante guión. Masahiro Ito fue ascendido a director principal de arte. Akira Yamaoka acababa de encontrar su estilo y estaba listo para usarlo. Llegaban ecos de una nueva consola. La Playstation 2 estaba de camino, así que se empezó a experimentar con ese nuevo hardware. El puesto del director, que antes encabezaba a Toyama, fue ahora ocupado por Masashi Tsuboyama. Todas las piezas estaban en su sitio. Listas. Con este equipo y con un poco más de presupuesto que en su anterior obra, Team Silent empezó el desarrollo de su nueva obra maestra, y por la cual estamos hoy aquí. En 2001, el Team Silent concibió y Konami publicó el que es para mí el mejor videojuego de la historia. Hablamos de Silent Hill 2. Vale, y ahora es cuando me paro un momento y empezamos con las advertencias. Silent Hill 2 es una obra muy dura, que habla sobre emociones muy complejas y oscuras del ser humano. Temas como la depresión o el suicidio serán tratados a través del simbolismo de esta obra, así como una importante cantidad de temas sexuales no muy agradables, como la frustración, la violación, el abuso y la obsesión. Literalmente he tenido que escribir este guión haciendo pausas de forma regular, porque escribir sobre temas así de duros y analizar personajes tan rotos me ha acabado afectando. Aclarar que estos temas van a ser tratados con el mayor respeto posible, pero sin tapujos. Si eres una persona sensible y crees que con algunos de estos temas puedes llegar a sentirte verdaderamente incómodo, te recomiendo, por favor, no continuar con este video. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, de verdad que te lo agradezco, pero primero, va el bienestar de cada uno. También decir que si hago humor en algún momento del video no es para nada con la pretensión de reírme de estos temas, sino de tratar de quitarle un poco de hierro al asunto para hacer que el video sea un poco más ameno. Y por último, aviso de spoilers de una obra del año 2001. Si no habéis jugado a Silent Hill 2, por favor, hacedlo. Os estáis perdiendo una de las mayores obras de arte de la historia de este medio. Y ahora voy a hacer un poco de trampa, pero bueno. Si no eres jugador de videojuegos o si crees que no tienes ninguna forma de jugar a esta obra, puedes hacer lo siguiente. En la descripción te dejo un enlace a Silent Hill 2 The Movie. Un maravilloso montaje de apenas hora y media que recopila todas las cinemáticas del juego con trozos de gameplay, para que la gente que no pueda acceder a esta obra en hora y media pueda experimentarlo. Aunque no sea jugar al juego en sí, y la verdad se pierde un poco, es mejor que nada. Y por ejemplo, mi padre y algunos amigos míos han experimentado así Silent Hill 2 y les ha encantado. Bien, dicho esto, es por fin hora de empezar. Vamos a analizar Silent Hill 2. Después de los eventos ocurridos en el primer Silent Hill, el pueblo empieza a atraer a personas con oscuridad en sus corazones. Entre estas personas se encuentra nuestro protagonista, James Sunderland. James recibe una carta de su mujer, Mary, que le dice que le está esperando en el pueblo de Silent Hill, en su lugar especial. James llega al pueblo, pero al mirarse en el espejo se toca el rostro como si comprobase si esto es real, ya que lo que está sucediendo es imposible. Mary murió por una enfermedad tres años atrás. Así arranca una de las más profundas y mejor contadas historias que jamás se han visto en un videojuego. Silent Hill 2 ya nos está contando exactamente de qué va esta obra desde su primer plano. En el que vemos a James mirando su reflejo en un espejo, esto da a entender de que en esta historia va a descubrirse a sí mismo. Podemos decir que James se está reflejando literal y metafóricamente, pero, un momento, ¿para qué se mira una persona en el espejo? Nos miramos para ver si hay algo incorrecto en nosotros, ¿verdad? Si estamos despeinados, si el maquilaje está bien puesto, que no esté corrido, si tenemos una mancha de comida... En palabras más simples, nos miramos al espejo para mejorarnos a nosotros mismos. Algunos personajes en Silent Hill 2 se reflejan, ya que quieren mejorar la clase de persona que son. Uno tampoco se ve a sí mismo sin la ayuda de un espejo. Por ejemplo, no puedes saber si tienes una mancha en la cara, si no es porque alguien te lo dice o porque ves tu rostro reflejado, y entonces puedes ver si hay algo incorrecto en él. Es decir, el espejo nos ayuda a vernos como nosotros solos no podríamos. Silent Hill funciona como una especie de espejo para sus protagonistas, para mostrarles lo que ellos no pueden ver sin él. El pueblo ahora proyecta, o mejor dicho, refleja, la psique de las personas a las que llama. Cada persona ve un Silent Hill distinto, en donde el pueblo le obliga a enfrentarse a sus demonios internos más oscuros y profundos, repito, funcionando como un espejo. Nosotros vemos el Silent Hill de James. Por Dios, si hasta el punto de guardado de Silent Hill 2 refleja el rostro de James, y encima, de color rojo, como diciéndole que está a punto de ver reflejado en el pueblo lo peor de él. El reflejarse, el verse a sí mismo con un ojo crítico, es un ejercicio muy duro que los protagonistas de Silent Hill deben hacer, y no todos son capaces de aceptar la imagen que el espejo que es Silent Hill les devuelve. De esto hablaremos más adelante. Daos cuenta que ya llevo aquí un rato hablando y ni siquiera he salido del primer encuadre de esta obra. Así de profunda es. Todo en Silent Hill 2 está ahí para contar algo. Todo está plagado de simbolismo, y es a través de los pequeños detalles que somos capaces de entender qué nos está contando esta historia. La sutileza en esta obra es algo de otro mundo que ni se había hecho antes y que, sin contar Silent Hill 3 y 4, no se ha vuelto a ver algo así en el videojuego. Todo suma, y no hay nada que reste. Gráficamente, es una revolución absoluta. Estamos hablando de un juego de la PlayStation 2, que salió en el año 2001, cuando la consola acababa de nacer y... Mirad esta locura. Este fue uno de los primeros juegos en usar luces y sombras dinámicas. Mirad qué salvajada, parece mentira. La mezcla y diseño de sonido es una obra de arte en sí. Yamaoka encontró la tecla perfecta para su estilo en Silent Hill 1, y aquí, en el 2, lo saca todo a relucir. Ya nos está hablando desde el primer tema del juego, del Theme of Lora, que nos invita a volver a Silent Hill, pero que nos advierte de que esto es una secuela, y esto trata de expandir. Para ello, en el tema, cuela de vez en cuando un trozo del tema original de Silent Hill 1, pero que es ensombrecido por otros muchos instrumentos, que esto nos da a entender que es una continuación. Aquí ahora sacaré mi lado fanboy, pero es que en Yamaoka crean Silent Hill 2, una de las mejores bandas sonoras de la historia del videojuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que recordar que este señor también fue el director de sonido, y muchos de los ruidos que nos ponen los pelos de punta fueron creados por este capullo. A través de su diseño de sonido, Yamaoka crea unos ambientes sofocantes que asfixen al jugador. Pero es que encima, Yamaoka sabe que, a veces, no oír nada acojona aún más, ya que, en palabras suyas, el silencio también es un sonido. Y, joder, vaya si funciona. Y las interpretaciones, madre de Dios, voy a decir algo y me da igual que estéis en contra. Junto a De Las Tofas 1 y 2, Silent Hill 2 tiene las mejores interpretaciones de la historia de los videojuegos, siendo la interpretación de Guy Sigi, el actor que encarna a James Sunderland, mi interpretación masculina preferida de la historia del videojuego. Por favor, escuchemos esto. Las lágrimas me rebosan de los ojos cada vez que escucho ese, he recibido una carta. Esa voz que le sale al actor me pone los pelos de punta, suena tan real y tangible que me estremece. ¿Sabéis cuando lleváis un buen rato callados y cuando decidís hablar, vuestra voz suena más grave y rugosa de lo normal? Es así como suena esta brillante interpretación y, a eso, suman el sentimiento que el actor le mete. Los encargados de la dirección de actores fueron el propio Takayoshi Sato y Jeremy Blaunstein, quien además tradujo el juego al inglés. Sato y Blaunstein encontraron a los actores perfectos para todos y cada uno de los personajes, porque todos lo son. Pero lo curioso es que no todos los actores eran profesionales. Incluso me atrevería a decir que llamarlos actores es un halago. Por ejemplo, Guy Sigi no era actor y, con eso, consiguieron algo irrepetible. Lo que Silent Hill 2 consiguió con sus interpretaciones con no profesionales en el mundo de la actuación es casi comparable a obras como, por ejemplo, Roma, de Alfonso Cuarón. La protagonista no era actriz, era una profesora que no había interpretado nunca y, por eso, creo que su interpretación fue única y que, quizás, con un actor profesional no hubiera desprendido la misma magia. Joder, si hasta le valió la nominación al Oscar. Aunque ya no sé el valor del Oscar, la verdad. Coño, a Lady Gaga. Pues, creo que lo mismo fue conseguido con los actores de Silent Hill 2. Cuando oímos hablar a James o a Mary y María, me da la sensación de que no estamos escuchando a un actor, sino a una persona. Volvamos a esta secuencia. La interpretación de Guy Sigi, sumado al theme of lore a que suena en acústico de fondo, hace que quieras preocuparte por James. Es potente, llega al corazón. Es como si, antes de que el juego te dé permiso para volver a jugar con él, él juegue contigo primero. Y volvamos un poco más atrás. El primer plano de una filmática del juego es este, correcto. Pero es que me encanta que no se limiten a reflejar a James en la cinemática, sino que la primera vez que controlamos a James, seguimos reflejados. Tanto el primer plano de una cinemática, como el primer momento en que tomamos control de James, este está reflejado en el espejo. Y es una buena correlación entre gameplay y cinemática. Como no separando el significado de una cosa de otra. Y hablando de la relación que hay entre cinemática y gameplay, quiero decir una cosa de las cinemáticas. Aparte de las brillantes interpretaciones. A nivel de dirección, creo que hay un trabajazo que creo que no era necesario. No me entendáis mal, me encantan. Creo que detrás de cada plano, de cada puesto en escena, hay una intención, una idea. Y aunque no sea por las cinemáticas por lo que se recuerda a esta obra, deja más de una imagen interesante. Como este momento en el que cuando Angela y James hablan, el plano no solo está berrado, torcido, que representa que algo va mal. Sino que la lente simula un angular y pone en primer término la lápida. Dando lugar a esta imagen en donde nos da a entender que la muerte acecha a estos personajes. Y... es cierto. Además, en prácticamente todas las cinemáticas del juego, las que están hechas con el propio motor de la obra, no las CGI. La cámara se mueve de una forma extraña, como si flotase, oscilando alrededor de estos personajes. La forma en la que se mueve la cámara me recuerda a la película Mulholland Drive. Concretamente, a esta escena del sueño del Winkies. ¿Veis cómo se mueve la cámara? Lynch decide hacer estos movimientos para dar una sensación de inestabilidad e incomodidad. Y... funcionan genial en Silent Hill 2. De esta forma, por si aún no nos había quedado claro, nos transmite esa inestabilidad mental y emocional de nuestros protagonistas que, viajando en ese limbo entre lo real y lo imaginario, no sabe muy bien dónde trazar la línea que separa lo real de lo que no lo es. Todo esto, además, hecho con un montaje impreciso, que suma a esa sensación total de desequilibrio. Que sí, que a nivel de dirección no estamos ante un Kojima dirigiendo un Metal Gear Solid 2 o 3, pero sí que las cinemáticas denotan un dedicado cariño a la hora de hacerse. Y ahora es cuando explico por qué creo que, aunque agradezco que existan, no era necesario este trabajazo en las cinemáticas. Y es porque creo que el juego ya nos habla todo el rato fuera de las cinemáticas, a través de sus mecánicas, monstruos, sonido, música, escenarios... Es decir, todo lo que engloba el gameplay. Bueno, y ahora que lo he dicho, pues tengo que hablar de cómo lo hace, ¿no? Hablamos de cómo esta obra transmite al jugador. Recordemos, estamos ante una obra maestra del terror psicológico. Y, como ya he dicho antes, todo en esta obra suma. La historia no se nos cuenta de forma clara o lineal, sino a través de los escenarios, de los pequeños detalles y el simbolismo. Empecemos por la niebla, por ejemplo. La niebla representa la incertidumbre de sus personajes, la verdadera densidad de sus pensamientos, lo verdaderamente perdidos que están al no estar aceptando la realidad. Una metáfora para representar cómo de perdidos están en su propia cabeza y su concepción de cuál es la verdad. James está perdido literal y metafóricamente. Literal porque es que no se ve un carajo. Y metafóricamente porque está perdido en su mente, ya que está nublada. Quiero hacer una anotación muy rápida, pero es que aquí se notan mucho las inspiraciones que el equipo pilla de la obra de David Lynch. Ya que, en el cine de este señor, muchos elementos metafóricos también son representados de forma literal. El mejor ejemplo en Silent Hill es lo anteriormente dicho con los espejos o ahora con la niebla. Otro simbolismo más claro sería en el diseño de los monstruos, del cual me reservo para hablar más tarde con cada uno de los personajes de forma individual. Además, podemos descubrir información de la vida de los personajes explorando los escenarios cerca de donde hablamos con ellos una vez más, fijándonos en los pequeños detalles. Pero me encanta que, aún así, el juego no lo deja todo claro. No todo son respuestas claras en esta obra. Por ejemplo, al entrar en este bar del pueblo, entramos y... Hay este mensaje en la pared, para nada turbio, que dice que aquí había un agujero y ya no está. ¿Qué cojones? Es magnífico. Da rienda suelta a miles de interpretaciones. Y sí, hay varios a lo largo del juego, pero este en concreto es el que más dudas suscita. Masahiro Ito, por ejemplo, dice que para él significa que James ya no tiene lugar donde esconderse de sus pecados. Y si me preguntáis a mí, pues tengo años pensando que estoy de otra persona que vino a Silent Hill, llamado por el pueblo, que a diferencia de algunos otros personajes, este se enfrentó a la verdad y la aceptó. ¿Se reflejó? Aceptó su verdad y se mejoró a sí mismo. Pero antes de abandonar el pueblo, escribió este mensaje. Como si dijera que antes había una pieza en mí que faltaba y que en Silent Hill la he encontrado. O también se me ocurre que, siguiendo la teoría de Ito, como esto es el punto de vista de James, su Silent Hill, es él mismo quien se está diciendo que ya no puede esconderse más de sus pecados. Que Silent Hill los conoce todos y que ha llegado el momento de enfrentarse a ellos. Yo que sé, hermano. Y lo mejor es que ninguna de estas teorías tiene por qué ser cierta. Esto es terror psicológico. Esta es la faceta psicológica tan compleja de esta obra. El mensaje está ahí para hacerte pensar y, si lo ha conseguido, si te hace pensar, ya está. Lo ha logrado. Eso es lo que hace el terror psicológico. ¿Estoy leyendo esto a oscuras y no me hace ni puta gracia? Oh, y ya que estamos, hablemos más del terror psicológico de Silent Hill 2. Escuchemos a Takayoshi Sato. No hay nada más innato en el ser humano que el ser humano. Y al deshumanizar estas figuras de sexo y muerte, al deformarlas hasta llevarlas casi al abstracto, consigue crear imágenes que nos perturban. Cuando hable de los monstruos hablaremos largo tendido sobre ello. La abstracción de cosas reales y cotidianas es uno de los puntos de terror psicológico más potentes en Silent Hill 2. Y voy a confesarlo. Me aterra Silent Hill 2. Soy incapaz de hacer sesiones de más de una hora porque el terror me paraliza. Me agobio. Intento seguir jugando, pero sus imágenes no paran de aterrarme y hacerme sentir incómodo. No, no quiero abrir esa puerta. No quiero saber qué es lo que ha provocado ese sonido tan raro. Su música me está agobiando tanto que cada vez que suena solo puedo suplicar que pare porque me provoca ansiedad. Pero es que encima no para de ir encrecheando y sofocarme aún más y más. Y no me permite jugar ni pensar con claridad ya que mi cuerpo entero está incómodo mientras juego y... ¿Lo odio? Pero qué puta obra de arte. Lo que he dicho es aplicable a cualquiera de los primeros cuatro Silent Hills. Ejemplo. 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 Ah, y debo aclarar una cosa antes de continuar. Mucha gente se ha quejado a lo largo de los años de los controles de la saga Silent Hill. Y aunque es bien sabido que una de las razones por las cuales son tan toscos es para transmitir esa sensación de indefensión al jugador. No eres un soldado entrenado. Eres un puto notas con un palo. Por supuesto que va a ser tosco pelearse. Pero lo más criticado son los controles de tanque. Y he oído a varias personas decir que no juegan los primeros cuatro Silent Hills por los controles de tanque que les echan para atrás. Y mi pregunta es... ¿Por qué no los quitáis? No, en serio. ¿Por qué no los quitáis? Si te vas al menú, hay una opción para quitarlos y controlar a James de forma más simple. ¿Por qué no hay hablado nunca de esto? ¡Que se pueden cambiar! Años viendo vídeos en YouTube y nadie lo ha dicho. ¡Que se pueden cambiar! Que sí, que no es lo más recomendable, ya que con los cambios de cámara puedes orientar un poco sin movimiento de tanque. Pero cojones, un pequeño precio apagar si de verdad crees que no puedes con los controles de tanque. Me ha salido ahí un poquito la vela andaluza. Siempre me pasa cuando me enfado. Bien. Llegados a este punto es cuando de verdad quiero centrarme en hablar de la historia de Silent Hill 2. Quería, antes de ponerme a hablar en profundidad, dejar claro cómo esta obra llega al jugador. Y mostrar, al hablar de los aspectos técnicos, el verdadero cariño con el que esta obra fue concebida. Pero ahora toca hablar del aspecto más descomunal de Silent Hill 2. Su guión. Vamos a adentrarnos en la historia de esta obra. Analizar sus personajes, simbolismos y temas y... Os voy a ser sincero. He estado a punto de no hacer este vídeo. Creo que al analizar temas tan complejos como los de este juego, me estoy metiendo en un terreno bastante pantanoso. Para que me entendáis, al momento de escribir y locutar estas líneas, tengo solamente 21 años. Y creo que he empezado a reflejarme a mí mismo y a mirar ese reflejo con un ojo crítico hace bastante poco y, además, puede que no lo haya hecho como se debe hacer. Ya lo dice, por ejemplo, el propio Guy Sighi. También podemos oír a Fungo, uno de los fans más curtidos y expertos de la saga Silent Hill que hay ahí fuera. Para que me entendáis, Fungo es alguien muy apegado a la saga. Es el co-creador de The Real Silent Hill Experience, una de las declaraciones de amor a la saga más grandes que hay ahí fuera. Es alguien que tuvo una vida muy compleja y difícil, con padres alcohólicos y abusos desde niño. Una vida que le ha hecho entender la pérdida como algo diario. Os recomiendo muy encarecidamente su canal, y en especial sus Lore Rans, en donde habla sobre cómo entiende Silent Hill 2 más ahora, que mira hacia atrás en su vida y es donde es capaz de compararse y entender algunos personajes y momentos de esta obra. Es muy duro, pero es una forma de ver las distintas formas que tiene el arte de llegarnos. Creo que aún no soy muy maduro y, con lo rápido que cambiamos las personas, quién sabe. Quizás este análisis ya no tenga mucho sentido para mí en unos meses. Me queda mucho por vivir, vivir cosas que me harán ver esta obra con distintos ojos y, quizás, llegado el momento, sea capaz de extraer aún más capas de profundidad de esta obra, como hacemos las personas. Aún así, he decidido continuar. Que este vídeo sea una especie de carta de amor mía hacia esta obra, que pueda volver a mirar en el futuro y ver en qué he cambiado. Sin más dilación, analicemos una de las más profundas y mejor escritas historias que jamás se hayan hecho. Creo que la mejor forma de analizar la historia de Silent Hill es a través de sus personajes, que son, para mí, de los mejores escritos de la historia del videojuego. Así que antes de ponerme a hablar expresamente de James y su viaje, quiero analizar a las personas que se encuentran durante este viaje, que están igual o aún más perdidas que él en la niebla de Silent Hill. Y creo que el mejor lugar para empezar es por el personaje de Angela. La primera vez que vemos a Angela son todo pensamientos encontrados. Físicamente, parece tener alrededor de 30 años como mucho. Pero al oírla hablar, ya empezamos a entender que algo no está bien con esta persona. Parece mentalmente desequilibrada. Y por cómo habla, por las palabras que usa, nos hace dudar sobre cuál es su verdadera edad. Si nos fijamos, podemos ver que tiene manerismos y rebotes infantiles, como ese no estoy mintiendo que suelta a modo de berrinche. Hay algo con esta persona que no está bien. La primera vez que nos la encontramos está en mitad de un cementerio, literalmente rodeada de muerte. ¿Quién es esta persona? ¿Qué hace aquí? Todos son preguntas, así que quitémonos esa espina de encima. Angela es una persona que, desde su niñez, ha vivido con los constantes abusos sexuales por parte de su padre y, posteriormente, de su hermano. Angela, a causa de este sufrimiento, se ha quedado atascada en esa época de abusos y no ha sido capaz de avanzar como persona. Su apariencia, sí, denota madurez. Pero en su interior sigue siendo esa pobre niña asustada, sintiendo una suciedad en su interior que parece que jamás vaya a desaparecer. Todos estos abusos sucedieron mientras su madre estaba ahí, mirando hacia otro lado, sin hacer nada para evitarlo. En ese aspecto, Angela me recuerda a Laura Palmer de Twin Peaks, que el padre de Laura, poseído por Bob, abusa de ella mientras su madre, que no es tonta y es consciente de que algo está sucediendo, en lugar de actuar, no hace nada. Decide mirar hacia otro lado. Según lo que dice Angela, está en Silent Hill para encontrar a su madre. Pero, ¿para qué? Y más importante, Silent Hill está llamando a personas con oscuridad en sus corazones. ¿Qué ha hecho ella para estar aquí? Estas preguntas empiezan a responderse la segunda vez que nos encontramos con Angela en una escena tan hermosa como trágica. ¿Recordáis lo que hemos hablado antes de los reflejos y lo que significan, verdad? Bien, Angela es el único personaje que, junto a James y, bueno, María, vemos reflejados en un espejo. Recordemos que supuestamente se reflejan para ver qué hay de malo en ellos y cómo pueden mejorarse a sí mismos. Bien, esto es particularmente profundo con el personaje de Angela. En esta escena, Angela está frente a un espejo gigante, pero no está mirando su reflejo en ese pedazo de espejo, sino que está contemplando su reflejo en el cuchillo. Angela se ha visto reflejada en Silent Hill, y la imagen que le ha devuelto el pueblo es horrible. Parece no tener arreglo ni escapatoria, y la imagen que le devuelve el reflejo del cuchillo es hasta reconfortante para ella. Es como si le dijera, si quieres arreglar esto, si quieres huir del dolor, acaba con tu vida. Eso es lo que su reflejo en el cuchillo le está diciendo y la está tentando. En suicidarse, en no acabar con el propósito con el que ha venido a Silent Hill, es una forma de hacerlo. A fin de cuentas, Silent Hill 2 es una obra sobre las perspectivas, el cómo una misma cosa puede verse e interpretarse de distintas formas por diferentes personas. Recordemos, aquí cada uno de los personajes ve y afronta su propio Silent Hill, que puede ser muy distinto al de cualquier otro. Cada uno de nosotros interpretamos la vida, esta misma vida, de formas muy distintas. Todos afrontamos el dolor de una forma diferente, y aquí Angela ve el suicidio como la salida más válida. Retrocedamos un poco. Antes de entrar en esta habitación, podemos ver un peluche tirado en el suelo, destrozado. Representa la infancia arruinada, como la de Angela, que estuvo llena de abusos. Cuando James evita que Angela se quite la vida y se acerca para quitarle el cuchillo, ella se aterra. Angela no es capaz de confiar más en los hombres después de una vida en la que parece haber carecido de una relación normal con un hombre. Uno que no le hiciera daño. Antes de irnos de la habitación, no solo encontramos una pieza de un puzzle que representa a Angela, una moneda con la silueta de una mujer grabada en ella con la palabra prisionero, sino que además, en el suelo de la habitación, hay una imagen de la familia de Angela, con la parte del padre arrancada. Una imagen que literalmente sugiere una familia rota. Si nos fijamos en el cuchillo de Angela, podemos ver que ya está manchado de sangre, y que no es la de Angela, ya que no vemos que se haya hecho ningún corte. ¿De quién es esta sangre? Avanzando en el juego, descubrimos una celda en la que encontramos detalles muy interesantes. Un dibujo que parece ser hecho por una niña, concretamente, por Angela. El cuadro muestra a una niña volando, o mejor dicho, huyendo, alejándose. Representa el deseo de huir de aquel ambiente de dolor en el que vivía de niña, y cómo para Angela es más fácil huir, y es lo que hizo. El otro cuadro es... ¿confuso? Es el Hotel Overlook, que más adelante en el juego visitamos. Ey, mi gente, ¿qué tal? Soy el Miguel Ángel que está editando. Os comento, ¿vale? Soy gilipollas, y me acabo de dar cuenta de que en lugar de decir Hotel Lakeview, que así es como se llama el puto hotel de Silent Hill 2, lo llamo Hotel Overlook. El hotel de el puto resplandor. Pido perdón aquí directamente a todo el equipo de Team Silent y Stanley Kubrick. Continuamos con el vídeo. Es el Hotel Overlook, que más adelante en el juego visitamos. Pero está rodeado de fuego. El nombre del cuadro es... El hombre que arde. ¿Qué cojones? Seguimos avanzando y encontramos este recorte de un periódico en el suelo. Dice que un tal Thomas Oro... El nombre no se puede leer muy bien. Ha sido hallado muerto. ¿Todavía no sabes quién es? Se trata de Thomas Orozco. El padre. De Angela. Creo que ya tenemos todas las piezas sobre la mesa, y si tratamos de encajarlas, tienen sentido. Angela no pudo más. No podía seguir soportando el daño que su padre y su hermano le habían hecho, así que un día estalló. Angela mató a puñaladas a su padre con ese mismo cuchillo que antes empuñaba, dudando si suicidarse o no. De ahí venía la sangre. Y luego parece ser que su hermano estaba en el hotel Overlook y que, con tal de matarlo, prendió fuego al hotel. Más adelante en el juego, oímos la voz de Angela, que suplica a su padre que no le haga daño. Vamos corriendo tras el sonido, y es en este momento cuando el Silent Hill de Angela y de James se cruzan. Y al entrar en la habitación, lo vemos. Una habitación rodeada de agujeros, con unos pistones que entran y salen, que representan actos sexuales o, en esta ocasión, repetidas violaciones. Las paredes de la habitación parecen simular tejidos vaginales, y en el suelo vemos a Angela, aterrorizada por un monstruo. La comunidad lo ha llamado Abstract Daddy, el papá abstracto. Voy a ser claro y conciso. Este monstruo representa una violación. Un cuerpo sobre otro. Una figura más grande que retiene a otra más pequeña que retuerce la cabeza. Ambos sobre una figura rectangular que representa una cama, cubiertos por lo que parecen unas chábanas sucias. Este monstruo representa los abusos sexuales que Angela sufrió por parte de su padre y, posteriormente, su hermano. Cuando el monstruo camina, pues, por sus movimientos, es bastante obvio ver lo que está haciendo. Cuando derrotamos a este monstruo, Angela, llena de furia, lo remata y destroza una televisión sobre él. Y, como ya hemos visto hace unos minutos, no es capaz de fiarse de ningún hombre, no quiere que James se le acerque. Para ella, si un hombre intenta ser bueno y comprensible con ella, es solo porque quieres conseguir algo a cambio de ella. Tener sexo, probablemente. En su cabeza no hay otra alternativa posible. Su vida, rodeada de abusos sexuales, le ha hecho creer que, para todos los hombres, ella solo representa o aspira a ser un trozo de carne con el que los hombres puedan jugar. Angela ha llegado al punto en el que repudia el sexo y, en general, el sexo masculino en su totalidad. Al recordar los abusos de su padre, Angela reacciona con arcadas, volviendo a recordar lo sucia que se siente. Es consciente de que esa horrible sensación de suciedad en su interior jamás va a poder ser eliminada, aunque haya acabado con dos de los culpables de esa sensación. ¿Y por qué digo dos de los culpables? Porque para Angela hay otro culpable. La televisión no está ahí por casualidad. Esta sala parece representar también el salón de la casa en la que Angela creció. Y nos da a entender de que fue en el salón donde la mayor parte de los abusos sucedieron. Esto es algo muy jodido, porque ya me diréis vosotros qué zona de una casa es más familiar que el puto salón. Es el lugar donde toda la familia suele reunirse. Así que sí, ahí es donde su padre y su hermano le hicieron tales atrocidades. Y ahora busca el tercer culpable que falta. Su madre. Por eso está en Silent Hill. Su madre era quien miraba al otro lado, quien dejaba que todo sucediera ahí. Su madre también es culpable de otra cosa muy fuerte también. La última vez que nos encontramos con Angela es en el Hotel Overlook, en donde la perspectiva de James vuelve a cruzarse con la de Angela. Estamos ante uno de los mejores momentos de la historia del videojuego. Uno de los más fuertes y emotivos que, al menos yo, jamás haya visto. Angela está rodeada de fuego, como en el incendio que provocó en el hotel para acabar con su hermano. Al entrarla encontramos mirando unos cuadros que, confirmado por el propio Masahiro Ito, uno representa a su padre muerto, y el otro, el cadáver de su hermano. Encontramos a Angela igual que James unas salas atrás, confrontada con la verdad. El pueblo está enfrentando a Angela con la verdad. En este punto de la historia, Angela está tan perdida en sí misma, delirando tanto, y deseando acabar tanto con todo esto, que se hace creer a sí misma por un momento que James es su madre. Se viene así que... agarraos fuerte. Angela le agradece a James haberla salvado antes, pero le confiesa que en verdad desearía que jamás lo hubiera hecho. Angela sigue pensando en la imagen que le devolvió su reflejo en el cuchillo, la que para ella parece ser la única forma de acabar con esto y olvidar. Es en este momento que descubrimos que su madre no solo se limitó a mirar hacia otro lado, sino que la culpaba de lo sucedido. Me decía que si eso le sucedía, debía ser porque se lo merecía. Angela le pide a James y, usando este plano subjetivo, al jugador que no sienta lástima por ella. Angela sabe lo que ha hecho. Ha matado a su padre y, para acabar con su hermano, incendió un hotel lleno de gente y a saber cuántas personas se habrá llevado por delante que no tenían nada que ver. Angela, aparte de jamás haberse podido quitar esa sensación de suciedad en su interior por los abusos por parte de dos familiares, ha entendido que por mucho que ella haya sufrido, por muy rota que esté, matar a toda esta gente... no va a cambiar nada. Recordemos los daños colaterales a personas inocentes que habrá hecho en el incendio que mató a su hermano. Y ahora iba tras su madre, quien, para ella, merecía morir también por hacerla sentir culpable y porque el silencio también es un cómplice. Pero cuando iba por ella, fue cuando se reflejó en Silent Hill y entendió que, a pesar de todo lo que ha hecho, su sufrimiento jamás parará. Y que la única salida a este dolor es... el suicidio. Me gusta mucho el momento en el que Angela mira directamente al jugador y le dice esto. Es como si nos estuviera preguntando ¿Crees que tengo salvación? ¿Crees que puedo algún día dejar de sentirme así? Nada borrará lo sucedido y yo estoy tan rota y tan hundida que no existe forma de recomponerme. Estoy acabada. Llevamos todo el juego evitando la muerte de Angela cuando es en realidad lo que ella busca. Suicidarse para acabar con este dolor. Es aquí cuando Angela le pide el cuchillo a James. Pero él se niega. Pero Angela ya ha tomado una decisión. Y empieza a subir las escaleras hacia el fuego que parece no parar de propagarse. Entonces, James dice Y es entonces cuando Angela responde con una de las frases más potentemente dolorosas que jamás haya escuchado. Ángela sigue subiendo y ya no sé si es imposible salvarla una vez más. Es imposible, sí, pero más que imposible es inútil. Ángela desaparece rodeada de fuego. Terminando así con su vida. Rota, desesperanzada, desequilibrada sin jamás haber sentido el tacto de un hombre que no le hiciera daño. Sintiéndose culpable por las muertes que ha provocado sabiendo que no han servido para nada ya que el daño es irreparable. Siempre rodeada de fuego, ahora sucumbe a él. Esperemos que su dolor haya cesado. Joder, tío. Ángela es un personaje del que me es muy difícil hablar. Mientras escribo estas líneas, me noto temblar con un nudo en la garganta. Al diseccionar este personaje, he acabado con dolores de cabeza y sintiéndome mal físicamente. Como ya he dicho antes, he tenido que escribir con pausas regulares y sobre todo con la parte de Ángela. Lo triste, dura y desgarradora que es la historia de Ángela es algo que ni se veía ni se suele ver ahora en el videojuego. Se me ocurren obras como Lisa y poco más. Tratar temas así de fuertes y desagradables es necesario en el videojuego ya que es una triste realidad que hay personas como Ángela ahí fuera. El personaje de Ángela explora cómo afecta en la vida de una persona el sufrir abusos sexuales. Cómo interfiere eso en su día a día, en sus relaciones, tanto amistosas como más afectuosas a nivel sexual. La forma en la que Owaku, el guionista, desarrolló y escribió el personaje de Ángela es absolutamente magistral. Quiero dar crédito especial a la actriz que interpretó a Ángela, Donna Burke, que por cierto repitió en la saga Silent Hill con otra brillante interpretación como Claudia en Silent Hill 3. Más de una vez se ha intentado desprestigiar el trabajo de Donna como Ángela en Silent Hill 2. Hija de puta. Pero no nos equivoquemos, porque algo sea o suene raro no significa que sea malo. Suena así para reforzar la inestabilidad mental del personaje de Ángela. Solo hay que escuchar cómo suelta sus frases finales en el juego para entender que estamos ante una interpretación brillante. Esta escena siempre consigue romperme y hacerme llorar. Es absolutamente brutal, me cala muy hundo en el pecho, me es casi indescriptible explicar lo que uno llega a sentir viendo esta escena por primera vez con un bando entre sus manos y solo deseo que estés donde estés, Ángela, por fin hayas encontrado tu paz. En los apartamentos, uno de los primeros escenarios del juego, al entrar en una habitación encontramos una imagen bastante grotesca. Un frigorífico con un cadáver en su interior. Y además, de fondo, se puede oír a alguien vomitar. Esto promete. Nos acercamos al sonido y al abrir la puerta... Ahí está. Eddie. Un joven que encontramos en un estado deplorable. Tirado en el suelo, con la hucha al aire y vomitando sin parar. Es asqueroso, ¿verdad? Es curioso porque lo primero que hace Eddie al vernos es bajar la mirada, símbolo de debilidad, miedo y culpa. Y encima, no es capaz de mirar a James a los ojos en toda la secuencia. Es más, antes de que James pueda abrir la boca, Eddie ataca primero y dice... Esto me recuerda... ¿Sabéis cuando un niño ve que algo malo ha pasado? Y lo primero que hace es señalar culpables o reivindicar su inocencia? Pues la reacción de Eddie no dista mucho de esto. También es curioso que este momento suceda en un baño. La última vez que hemos estado en uno, hemos visto a James reflejado, dando lugar a la metáfora de la que ya he hablado demasiado. Demasiado, pero nunca suficiente. También hemos visto a Ángela reflejarse, pero... ¿Aquí? Que es el momento perfecto para ver a este personaje reflejado... No lo hace. No se refleja. Y esto es así durante todo el juego. Reflejarse, repito, es para cuestionarse a uno mismo y ver qué hay de malo en cada uno. James y Ángela lo hacen, pero Eddie no. Pero Eddie no se refleja. No se cuestiona a sí mismo y, al no hacer este ejercicio, piensa que no hay nada malo en él. Que son los demás los que tienen un problema y... Espera, ¿de verdad es esto así? ¿Es tan sencillo como esto o es que hay algo más? Esto es Silent Hill 2 y... No puedo, no puedo, no puedo hacer ese chiste. Esto es Silent Hill 2 y los personajes no pueden ser tan simples. ¿Qué es lo que pasa con Eddie? ¿Qué hace aquí en Silent Hill? Nuestras preguntas empiezan a tener respuestas con el simple ejercicio de ir a la habitación contigua a la de Eddie. ¿Recordáis que el peluche de Ángela tirado en el suelo simbolizaba la infancia arruinada? Porque literalmente estaba tirado por el suelo. Vale, entonces, ¿qué hay en la habitación de Eddie tirado por el suelo? Una pelota de fútbol americano junto a una revista sobre este mismo deporte. Esta imagen representa el sueño roto de Eddie. La habitación entera está llena de pósters de este mismo deporte. Toda esta habitación grita frustración. El dolor de Eddie está impregnado en esta sala de forma magistral. Hay un póster que me encanta en el cual se puede leer Physical Beauty. Belleza física, superficial. Esto refleja cómo piensa Eddie. Que la belleza física es como una protección divina. Que el que es otorgado con un aspecto bello puede conseguir lo que quiera. Pero él no, porque está gordo, es feo y su reflejo en el pueblo no para de recordárselo. Para que Eddie lo pase mal, el pueblo no necesita andarse con metáforas. El simple hecho de obligar a Eddie a reflejarse en un espejo ya es castigo suficiente. ¿Creéis que no se ha visto en el espejo? Vomita, porque al entrar en el baño y toparse con el espejo en el interior, se ha visto reflejado tal y como es. Él se ve como un fracasado que no podrá jamás conseguir su sueño por su aspecto, porque él no tiene esa protección divina que es la belleza. Es por esa razón que Eddie no quiere reflejarse. No es simplemente porque no quiera mejorar o algo así de superficial, no. Eddie odia la imagen que le devuelve su reflejo en el espejo. Para él, verse y darse asco a sí mismo le demuestra que la gente tiene una razón para tratarle lo mal que le tratan. Por eso le vemos vomitando, porque Silent Hill no para de mostrarle reflejos de su psique y a él le provoca rechazo. Odia verse reflejado. Es... es brillante. Con esta sola habitación ya empezamos a conocer un poco al personaje de Eddie, como es un chico que ha vivido en constantes humillaciones por ser gordo y feo. La humillación que debió vivir al intentar cumplir su sueño, ser jugador profesional de fútbol americano, y ser ridiculizado por el equipo, que se rió de su obesidad. Aún hay más. Mírate este dibujo, por ejemplo. Representa el cómo desea conocer lo que es estar con una mujer, pero jamás ha podido acercarse a una chica a causa de que todas le rechazaban por su aspecto. Y eso, encima, los que se reían de él lo usaban para hacerle aún más daño, riéndose de él porque jamás ha tocado a una chica y achacándoselo a su gordura y fealdad. Además, por el aspecto del dibujo, que parece hecho por un niño, nos da a entender que es algo que lleva arrastrando desde que era pequeño. Con esto podemos llegar a la conclusión de que toda su vida ha sido rodeada de insultos y humillaciones por su físico, y parece que la gota que colmó el vaso fue cuando su sueño se rompió. Hay otro póster que muestra un jugador fuerte y profesional de fútbol americano, pero que sobre este hay escrito la palabra RIP. Bisqueate impasse. Descansa en paz. Es como si Eddie dijera, aquí yace mi sueño, porque lo habéis matado, pero no quedaréis impunes. Toda esa vida de constantes humillaciones le ha hecho creerse que de verdad es inútil, de que jamás podrá tocar a una mujer y que de verdad es basura. Es doloroso. Toda esta habitación es dolorosa. Es la frustración de Eddie hecha habitación. Pero vale, Eddie es un personaje roto, de acuerdo, como todos los pobres desgraciados que deambulan por aquí, pero ¿qué es lo que ha hecho para estar en Silent Hill? ¿Qué es lo que ha hecho para que el pueblo lo llame? No nos dan muchas respuestas con la siguiente escena, solo lo evidente, que Eddie hizo algo y que, huyendo, llegó a Silent Hill. Pero lo interesante, llega la tercera vez que nos lo encontramos y... Matar a una persona no es un gran problema. Solo poner la arma en su cabeza y... ¡Pow! Eddie está perdiendo la cabeza y parece haber empezado a matar personas. Las burlas de tantos años le han afectado a nivel de que si ve que alguien le mira por la calle, automáticamente piensa que le está juzgando y riéndose de él. A los que hayáis sufrido burlas en el colegio seguro que sabéis a qué me refiero. El ir por la calle caminando o ir a un grupo de chavales reírse y pensar ¿Será de mí? ¿Se estarán riendo de mí? En lo más profundo de su ser, Eddie sabe que no está bien lo que está haciendo, pero para él merecen sufrir por lo que le han hecho y en lo que le han convertido. Al no reflejarse, Eddie es incapaz de enfrentarse a la verdad en Silent Hill y por ello no se juzga si lo que está haciendo está bien o mal, al contrario de James y Ángela. Nos volvemos a encontrar con Eddie una vez más en todo el juego y es donde todo cobra sentido. Antes de entrar en la habitación en la que se encuentra Eddie, nos empieza a envolver una niebla muy densa, dando a entender que estamos a punto de encontrarnos con alguien que está más nublado que nunca, que nada del castigo que le está dando el pueblo está sirviendo para nada. Repito, Eddie no se refleja, rechaza el reflejo y por ende rechaza la verdad. La puerta brilla de rojo, un símbolo de peligro. Cuando cruzamos la puerta... Ya es tarde. Nos encontramos con alguien completamente roto, asustado, enloquecido y totalmente desequilibrado. Esto es en donde su dolor ha desembocado. La habitación está hasta arriba de niebla, nublada. Eddie ya nunca jamás será capaz de volver a ver con claridad. Eddie ya no soporta la mirada de nadie. Y aunque sea muy jodido, me encanta este momento. Cuando Eddie suelta esto... Esto... Esto es muy fuerte. Entonces, James enfrenta a Eddie a la verdad que él, tan nublado que está, no es capaz de afrontar. La respuesta de Eddie es... predecible. En la siguiente habitación, vemos aún más clara la imagen que le muestra a Eddie su Silent Hill. Imágenes grotescas de cuerpos grasientos que cuelgan del techo, como si de un matadero se tratase. Más evidente, no puede ser el mensaje. Entonces, llega el momento en el que Eddie, por un instante, lo suelta todo. Y, por primera vez en toda la obra, se enfrenta a su dolor y con lo que hizo, por lo que está aquí. Do you know what it does to you, James, when you're hated? Picked on, spit on, just cause of the way you look, after you've been laughed at your whole friggin' life. That's why I ran away after I killed the dog. Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. It tried to chew its own guts out. Finally died, all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. Ahora, ya entendemos qué fue lo que sucedió. Eddie, después de ser ridiculizado por su peso, por el equipo de fútbol americano en el que quería entrar, acabando así con su sueño más profundo, perdió la cabeza. Se vengó cogiendo una pistola y matando al perro del entrenador del equipo. Y luego dispararía al mismo entrenador en la pierna y lo disfrutó. Disfrutó de hacer sufrir a quienes le han hecho daño. Le ha cogido gusto a matar. Finalmente, y en autodefensa, James se enfrenta a Eddie y este muere. Esto es trágico. Eddie muere, odiándose a sí mismo. Sin amigos. Sin jamás haberse acercado a una mujer. Sin recibir el cariño de nadie. Sin oportunidad para mejorar. Sin poder cumplir su sueño más querido y sabiendo además que jamás lo podría cumplir. Muere pensando que le repugna a la gente y, sobre todo, muere sabiendo que él jamás sabrá lo que la felicidad o el recibir cariño ajeno es. Puede que los personajes de Silent Hill 2 sean de los más trágicos de la historia del videojuego. Pero creo que el que llega con más fuerza al jugador es Eddie. Muchos de los que han jugado a esta obra se sienten identificados con él. No para llegar al mismo extremo al que llega él, pero ya me entendéis. En general, es más complicado sentirse identificado con James o Angela. La historia de Eddie llega a muchos más, ya que es más común conocer a una o varias personas de tu círculo cercano que han sufrido abuso físico y psicológico en el colegio que, aunque las haya y, por desgracia, muchas personas que hayan sufrido abusos sexuales por parte de un familiar, por poner un ejemplo. Todos conocemos a alguien con el que se hayan metido mucho en el colegio o, incluso vosotros mismos podéis haberlo vivido y entenderlo. Pero, Eddie es la prueba de a dónde lleva el odio, la prueba de lo que la falta de empatía de los demás puede hacerle a otra persona. En otro contexto, Eddie hubiera sido el típico personaje que acabaría provocando un tiroteo escolar y no acaba muy alejado de ello. En la época en la que vivimos, que tantas cosas se dicen en las redes sociales, creo que es importante decir lo siguiente antes de continuar. No somos conscientes de la cantidad de cosas que pueden pasar por la cabeza de una persona, y la de problemas personales por los que alguien puede estar pasando. No sabemos cómo lo que digamos puede afectar a la otra persona. Puede que pase de ti, que no le dé importancia, sí. Puede que le afecte poco. Puede que le afecte mucho y le joda la tarde, la semana o el puto año. Puede que le acabes haciendo mucho daño. Puede que acabes creando un Eddie. Tenemos el poder de romper a las personas y no somos conscientes del daño que somos capaces de hacer, repito. Nunca vas a saber cómo tu comentario de mierda sobre el aspecto, ideología o puta orientación sexual de otra persona pueda afectarle. En los últimos años, la falta de empatía es algo que no paro de ver en internet. El cómo la gente no sabe entender qué hay cómos y cuándos a la hora de decir algo. Así que la próxima vez que vayas a escribir algo a alguien en una puta red social, en un chat de Twitch… Adrián, ¿cómo va eso de adelgazar y hacer ejercicio? Mal, claramente mal. ¿No ves que no te respondo? ¿No ves qué paso del tema? ¿Cómo te crees que va? Va mal. ¿Podéis tener un poco de conciencia y dejar de preguntar gilipolleces que no me apetece contestar? Parece mentira que tenga que decir esto. Va mal. Es bastante obvio que va mal. ¿Por qué coño no paras de preguntar lo mismo? Es que me cago en Dios. Yo de verdad, no sé si sois imbéciles. ¿No conocéis a gente? ¿No sabéis de relaciones sociales? Pum, y un directo, y otro directo, y otro directo. Porque igual has preguntado eso 50 veces. ¿Cómo va? Mal. Va mal. Lleva yendo mal 30 putos años. Tengo 31, cumplo 32. Sigue yendo mal. ¿Puedes dejar de preguntar lo mismo? ¿O qué? ¿Te lo digo así de claro? Es que no lo sé. Yo de verdad. Estaba un chaval hablando de que quería vestir como en el saliste de los putos huevos. Y había mucha gente del chat llamándolo maricón. Así, ¿de acuerdo? Un chaval que no conocéis de nada, con el que no tenéis ninguna confianza. Y un chaval que puede leer ese chat y amargarse. Literalmente irse a la cama amargado. Hay gente que no tenéis empatía ninguna, ni habilidad social ninguna para estas cosas, tío. No sabéis cuándo son los momentos de hacer una broma o de no hacerla. No lo sabéis. Pero es que no podéis hacer una broma en la situación en la que la estabais haciendo, tío. Con el chaval contándote que en su casa lo pasa mal, porque no tiene libertad de vestir como le dé la puta gana, de que su padre le tapa el ojo cuando ven a un gay, y tú llamándolo maricón. Hermano, eres gilipollas. Y ya está. Es que no tiene otra palabra, de verdad. Para vosotros es un mensajito de mierda, porque estáis detrás de una pantalla y todo es genial y todo es maravilloso. Pero para ese chaval puede significar amargarse la noche y la semana. Tal vez no estáis detrás. Pensad en cómo vuestras palabras pueden herir a una persona. Eddie es mi referente a la hora de pensar en el daño que somos capaces de infligir en otros seres humanos a través de nuestras palabras. Y espero que ahora, que conocemos más a este personaje, seamos capaces de entender más la importancia de la empatía a la hora de hablar con otra persona. Bueno, vamos, Juan. Bien, hasta ahora solo he hablado de personajes secundarios. Si este es el nivel de profundidad que tienen los secundarios, agarraos fuerte, porque vamos a hablar del principal hilo conductor de esta historia. Es hora de analizar a James Sunderland y, por ende, a Mary, María y Laura. Antes de empezar, debo decir que hablar de todo el viaje de James sin tener en cuenta ya el giro de la historia es complicado, ya que si quiero analizar las imágenes y símbolos que nos encontraremos por el camino, sí o sí debo hacerlo teniendo en cuenta el gran giro de guión de esta obra. También es que se supone que si estáis aquí es que lo sabéis, así que sí. Toda esta parte vamos a analizarla teniendo ya en mente que Mary no sucumbió a la enfermedad, sino que fue James quien acabó con la vida de su mujer. Pero un momento, está en el pueblo y no recuerdo nada de esto. ¿Cómo es posible que haya olvidado algo tan fuerte? Bien, esta obra se cimienta y basa sobre la teoría de la psiquiatra Elizabeth Kugler-Ross de las 5 fases del duelo, creada en 1969. Una teoría a la cual con los años le han salido varios retractores que dicen que, bueno, es producto de su tiempo y que a día de hoy estaría desactualizada, pero aún así Silent Hill 2 es una obra del año 2001 y en aquel momento no se había rebatido tanto esta teoría, así que por ello, a la hora de escribir a sus personajes, el guionista, Waku, se basó en esta teoría. Kugler-Ross afirmaba en su teoría que, el ser humano, al perder a un ser querido, pasaba por 5 fases distintas en el duelo hasta conseguir aceptar la muerte de esa persona. Esas fases son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, en donde aprendemos a vivir y a seguir adelante sin esa persona en nuestras vidas. Durante la gran mayoría del juego, James está atascado en la fase de la negación, incapaz de avanzar en su duelo. Por eso, el pueblo le llama para confrontarlo con la verdad y, si lo hace bien, salir del pueblo cuando haya alcanzado la fase de la aceptación. La historia dice así. James y Mary eran una pareja corriente, con sus sueños y planes de futuro, con sus momentos dulces, sus peleas. Tanto la vida de James como la de Mary da un volantazo inesperado cuando Mary contrae una enfermedad que ningún médico ni fármaco es capaz de curar. Mary sufrió mucho durante esta etapa de enfermedad. Viendo la muerte de cerca, no era capaz de recomponer sus sentimientos. Se irritaba muy fácilmente y pagaba sus enfados y miedos con James. Decía que prefería morirse ya y acabar con esto. Para el poco rato, romper a llorar, estar muerta de miedo y pedirle a James que la reconforte, que le diga que todo va a salir bien, que tiene miedo a morirse. Y así una y otra y otra y otra vez. Todos los planes que esta pareja pudiera tener mueren en cuanto Mary enferma. Viajar, tener hijos, volver a Silent Hill. James no es capaz de lidiar con todo esto. Toda su vida se ha desmoronado, vive por y para Mary. Alguien que en un momento le grita y le pide que se vaya para los dos minutos llorarle y pedirle que por favor le salve, que no quiere morir. Esto, 24 horas al día. James se ha quedado sin vida y probablemente sin trabajo para poder estar pendiente de Mary. Además, a causa de la enfermedad de Mary y de su estado, James y Mary llevan sin tener relaciones sexuales por lo menos 3 años. Esto le causa una frustración sexual enorme a James. Son sentimientos muy fuertes y duros que se encuentran y entrechocan. La quiere. James quiere a Mary, pero no soporta más esta situación. Parece que su vida puede seguir así un tiempo más, pero no sabe por cuánto. James cree no ser capaz de soportar esto más tiempo y es entonces cuando llega a la fatal conclusión de que, si quiere recuperar su vida, debe acabar con la de Mary. Liberarla a ella de su sufrimiento, a la vez que él se libera del suyo. ¿Es egoísta? ¿Es un hijo de puta? ¿Lo hace de verdad por él o de verdad es por amor? No lo sé. No, en serio, no lo sé. No soy capaz de lidiar con emociones tan duras y complejas. ¿Recordáis lo que dije en el aviso del vídeo, verdad? Y joder, no creo que nadie sea capaz de sacar conclusiones claras y fáciles a esto, porque Silent Hill 2 es consciente de lo complejas que somos las personas. ¿Y cómo lo que hizo James no tiene una respuesta clara? Hace un tiempo tuve la oportunidad de conocer a Antonio de la Torre cuando estaba promocionando la película El Reino, una obra sobre la corrupción de los políticos en España, y dijo algo muy interesante cuando le preguntamos sobre cómo afrontó su personaje, un político corrupto. A lo cual contestó, algo así como robar siendo político o, por ejemplo, el terrorismo no es algo que tenga justificación, por supuesto que no, pero sí que hay un motivo tras ello. Y es lo que yo afronté a la hora de interpretar a este personaje. Silent Hill 2 trata la historia de James y Mary con esa misma perspectiva. No tiene justificación lo que James hizo, pero sí un motivo. Y quiero que partamos con ello. Espera, ¿cómo que partir? Ah, que todo lo que acabo de decir sucede antes del arranque del juego, como una suposición. ¿Cuánto? ¿Cuánto dura este puto vídeo? Arranca el juego, es que no me lo puedo creer. Llevo 13 páginas hablando y tengo los cojones de la página número 13 poner un arranca el juego. La madre que me parió. Arranca el juego y James dice que Mary murió hace 3 años, pero más adelante descubrimos que esto obviamente es mentira e imposible. Entonces, pues James mató a Mary hace no mucho. Digo esto principalmente porque, confirmado por el propio Masahiro Ito, el cuerpo sin vida de Mary se encuentra en el asiento trasero del coche. ¿Qué? En cuanto James hizo lo que hizo, cogió el cuerpo de Mary y se dirigió hacia Silent Hill con el propósito de hacer algo. Pero mientras llegaba, el poder del pueblo actuó. Y aprovechando que James está atascado en la negación de que no podía creerse lo que acababa de hacer, el pueblo refleja la psique de James y le hace creer que la razón por la cual está ahí es porque ha recibido una carta de su mujer que murió hace 3 años, que le dice que le espera en su lugar especial. Pero ¿por qué el pueblo hace pensar a James que hace 3 años que ella murió? Más adelante descubrimos que Mary contrajo la enfermedad 3 años atrás, y fue cuando ese infierno empezó y Mary cambió para siempre. En otras palabras, la Mary que James amaba, para él, murió hace 3 años. Algo que me gustaría recordar es cómo Silent Hill 2 es una obra sobre perspectivas. Nosotros, repito, vemos el propio Silent Hill de James, su perspectiva, lo que él ve que, a veces, se entrecruza con lo que ven Ángela y Eddie. No podemos asegurar que todo sea real o todo sea un reflejo de la psique de James. ¿Quién te dice que esa estatua está ahí de verdad? ¿O es algo que el pueblo ha reflejado y creado ahí específicamente para la perspectiva de James a través de su psique? Quizás en el Silent Hill de Eddie aquí haya, no sé, una bolera o directamente nada. Esto es algo que me encanta de esta obra. Es lo que dije antes de hablar de la dirección de cinemáticas. No sabemos ni podemos cruzar una línea que separe lo real de lo que no lo es. Fungo llama a James un unrenaible narrator. Es decir, un narrador de cuya mirada no nos podemos fiar y me encanta. Esta idea la veremos durante toda la obra. También esta es una obra sobre la culpa y el deseo de James de que le castiguen por lo que ha hecho y... ¿Cómo nos cuenta esto el juego? A través de su simbolismo en los escenarios, diálogos y... ¡Oh Dios mío! A través de los monstruos de este juego. Ya lo dije antes de forma más general. Todo nos está diciendo algo y los monstruos es uno de los elementos de la obra que no para de hablarnos sobre James y su relación para con su esposa. Todos ellos tienen un simbolismo retorcidamente maravilloso y en absolutamente todos aplicamos la teoría de Sato del sex and death del sexo y muerte. Hablemos de los monstruos más llamativos. Por ejemplo, el primero que vemos, el monstruo con manos en el bolsillo. Lo he llamado así desde los 10 años y me da igual si tiene un nombre oficial o un besazo. Tiene unos glúteos muy marcados. Incluso le dedican este plano que empequeñece a James con la imagen del culo del monstruo en primer término, representando la frustración del deseo sexual de James. Tiene las manos mañatadas. Parece una chaqueta de fuerza que representa lo amarrada que se sentía Mary. Si los tumbas se retuercen en el suelo como se retorcía a Mary cuando James la estaba ahogando. En realidad, esto último es algo que varios monstruos comparten, el retorcerse como Mary en sus últimos momentos de vida. Luego está el monstruo doble pierna. Me da igual si tiene otro nombre como doble coño. James, al ver a una mujer, solo es capaz de pensar en lo desesperado que está por tener relaciones sexuales. No es capaz de pensar con claridad en otra cosa frente a una mujer que le atraiga. Este monstruo es la prueba de ello. Esta figura femenina no tiene cara. Solo hay piernas. Dos entre piernas. Más claro, no puede ser. Las enfermeras también hablan del desesperado deseo sexual de James. Tienen buenas curvas y un escote prominente. Sus trajes son sugerentes y sus piernas quedan muy al descubierto. Pero también tienen otro simbolismo bastante interesante, ya que la imagen de James pegándoles y haciéndoles daño representa el odio de James hacia las personas que, para él, fueron incapaces de curar a Mary. Y en verdad, hasta ahora, las tres criaturas que hemos analizado tienen claros cuerpos y aspectos femeninos. Y la imagen de James pegándoles y, directamente, matándolas es una forma de representar el daño que James hizo a Mary al mostrárnoslo haciendo daño a figuras claramente femeninas. Es una forma que tiene el pueblo de castigarle por lo que hizo, haciéndole matar una y otra vez a criaturas que asemejan mujeres. Es curioso, casi todos los monstruos tienen forma humana, pero les falta lo más humano, la cara. Bueno, no, en los últimos años se ha descubierto que las enfermeras tienen una cara. Una cara de bebé. A ver, Masahiro, te comento, una cara de un puto bebé deforme sobre el cuerpo de una enfermera con tipín. Masahiroito, hermano, ¿qué cojones? Que a ver, si rebusco, algún sentido puede tener. Mira, puede que sea porque James cree que los médicos, al no poder curar a Mary, le jodieron el sueño de tener hijos. Y claro, James pega a las enfermeras. Pero también mató a Mary. Es decir, matando a Mary, él también mató con sus propias manos ese sueño. Eh, creo. Pero sigamos, que aún nos quedan unos cuantos monstruos, como por ejemplo, el monstruo jaula. ¡Que te calles ya! La jaula representa la cama de hospital de Mary, que por cierto, esta imagen nos la encontramos varias veces durante el juego e incluso en el final boss. Pero bueno, regresemos al monstruo jaula. Los mejores nombres los ponía con 10 años. Estos monstruos te atacan literalmente agarrándote y poniéndote entre sus piernas y mordiéndote con sus vaginas... ¿Qué? Aunque no quedan muchas criaturas por analizar, quiero utilizar el tiempo que dedicaría a, no sé, la puta cucaracha, en analizar a la criatura que más me ha aterrorizado en un videojuego. Hablamos de Pyramid Head. De este nombre no os quejáis, eh, puta. A ver, ¿cómo lo digo sin perder los nervios? Pyramid Head me jodió la puta vida. Noches sin dormir por este hijo de la gran puta. Junto a Baleatiel de Silent Hill 3 y el saco con los bebés del 4, si el nombre es mío, es la criatura que más miedo me ha dado de cualquier videojuego. Es más, junto a la niña del exorcista, es la criatura de cualquier obra de ficción que más miedo me ha dado y... me da. ¡Qué risa, eh! No, 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 en verdad, cuando más me reí fue cuando descubrí que tenía que luchar con él. No, espera, haciendo memoria, hay algo mejor. Me reí mucho más cuando me perseguía. No, 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 en más, cuando aparece sin previo aviso como un enemigo normal que es inderrotable y te persigue... Bien, eh, eso. Mira, Virgen. El pueblo lo crea por la imperiosa necesidad del deseo de James de ser castigado por sus actos. Se pasea por Silent Hill con un arma claramente fálica y le vemos, de forma muy grotesca y desagradable, hacer gestos y actos claramente sexuales a monstruos que, tan claramente, representan figuras femeninas. Pyramid Head no solo castiga a James con, por ejemplo, matar a María hasta tres putas veces, más adelante hablaremos sobre María, por favor tengan paciencia, sino que le castiga mofándose de la desesperación de James por tocar a una mujer. Le muestra estas imágenes tan grotescas y enfermas porque es lo que James piensa de sí mismo. Es como si en James se dijera que como con María enferma ha sido tan egoísta hasta el punto de llegar a odiarla por cosas como no tener relaciones sexuales con ella, merece que le castiguen. La proyección del reflejo de James que crea Silent Hill le castiga con imágenes de sexo y muerte deformados porque James quiere que le castiguen por esos pensamientos. Obviamente el castigo no solo se centra en eso, sino en cómo, en general, pues, mató a su propia mujer. Y me encanta cómo esto está representado. Por ejemplo, si en un encontronazo con Pyramid Head por casualidad te atrapa, te coge por el cuello y te asfixia y… ¿cómo mató James a su mujer? Asfixiándola. Hace sentir a James lo que él le hizo a Mary. Además, cuando te atrapa también saca… esta lengua… no quiero que me toque. Cabe puntualizar que Pyramid Head nace y muere con James. No podemos matarle. La única forma de morir que tiene es si A. James muere o B. Si Pyramid Head acaba de cumplir su propósito en el Silent Hill de James. Es curioso porque Pyramid Head no solo está ahí para castigar a James, sino para velar para que éste llegue al final de su castigo, ayudándole a avanzar. Creo, además, que la primera vez que James ve a Pyramid Head es como ese momento en el principio en el que James se mira al espejo, ya que, a fin de cuentas, se está viendo a sí mismo, en el sentido de que ve su propio deseo de que le castiguen por sus actos. Como todo en este puto juego, es brillante. Y sé que he dicho que hablaría en serio de estos temas, pero… Tengo una teoría maravillosa sobre cómo Pyramid Head es el pavo que custodia la Hornet Jail. Por favor, por favor, chavales, tenéis que escucharme. Pero, aparte de los monstruos, el pueblo encuentra otra forma de jugar con la cabeza de James y, sobre todo, ponerle a prueba. María. María es una reencarnación de Mary creada por el pueblo para, de nuevo, castigar a James, creando a una mujer lista para suplir las desesperadas necesidades sexuales de James. Literalmente, ella es la representación del deseo. Joder, su capítulo especial se llama Born from a Wish, nacida de un puto deseo. Es una traducción literal. María es muy distinta de Mary. Sí, su cara y voz son iguales, pero su vestimenta, pelo y, sobre todo, personalidad, son distintos. María es directa y seductora, vistando bastante de Mary. María parece creada con el único propósito de provocar y excitar a James. Joder, si lo primero que hace al conocer a James es poner la mano de este en su pecho y decirle que compruebe lo calentita que está. Señora, usted va muy al cuello. Es tan parecida a Mary, pero a la vez tan jodida y abismalmente distinta que esto descompone por completo la cabeza de James, o aún más. Al fin y al cabo, esto es un reflejo de la mente de James, y es que casi parece como si James quisiera reemplazar a Mary. El pueblo está jugando con James a muchos niveles a través de María, dándole a alguien casi idéntico a su mujer y encima así, seductora y provocadora. Crearla así es a propósito, para que se encariñe con ella, quiera protegerla y entonces matarla delante suya, una y otra y otra vez. Me encanta el momento en el que María bromea y dice que sí, claro, que por supuesto aquella habitación de hotel era vuestro lugar especial. Jeje, seductora. Porque James se enfada en este momento, porque claro, es el último tema que quiere tocar, el de sus relaciones sexuales con Mary. María, a voz de pronto, decide acompañar a James y le convence de ello a través de la pena. Es como si le pidiera a gritos a James que la protegiera, que la quiera, que se preocupe por ella, que haga bien con María lo que falló con Mary. Si es que lo dice a gritos, joder, y encima esto lo suelta mientras acaricia la barandilla de forma sensual. Creo que no hace falta que explique el simbolismo tras esto, ¿no? Además, tiene una mariposa tatuada bajo el ombligo, símbolo de reencarnación. María es un reflejo de la idealización de James de sus relaciones sexuales con Mary tan clara que en la primera escena de Born from a Wish, cuando el pueblo básicamente crea a María, cuando ella nace, lo hace delante de un espejo, viendo su reflejo, porque es lo que es un reflejo de los deseos de James. Y encima, sobre la mesa, hay una mariposa representando su reencarnación. Y también, por supuesto, va vestida como Cristina Aguilera, porque... yo qué sé, puto Team Silent. Pero, sobre todo, María es una prueba puesta ahí por el pueblo para James. Se le ofrece como un reemplazo a Mary. Es básicamente Mary, lo que es Anna y Horny. Es como si el pueblo le preguntase, ¿seguro que no prefieres volverte con esta casa? Ah, y por cierto, sí, María y Mary están interpretadas por la misma actriz, Monica Taylor Horgan. Y joder, menuda actriz. Por cierto, un detalle que me gusta mucho y que, no voy a engañaros, no he sabido muy bien dónde colocarlo. Oye, ¿os he contado que no sé escribir guiones? Porque no sé. Algo que me encanta es el dónde encontramos la linterna del juego, la luz que nos alumbrará durante toda la obra, que nos ayudará a encontrar la luz en la oscuridad y, por ende, a encontrar la verdad. La linterna, curiosamente, está posada en el canalillo de un maniquí que, curiosamente, lleva la ropa de Mary. Brillante y jodidamente escalofriante. Bien, hasta ahora ya hemos hablado de María, Mary, Ángela, Eddie… Pero en realidad nos queda un personaje suelto del cual no hemos hablado aún. Laura. Y la verdad, es un personaje que tiene más a ofrecer de lo que parece a simple vista. Lo primero es decir que Laura es, junto a Eddie, el otro personaje de este juego que no vemos reflejado en ningún momento. Es decir, que no se cuestiona a sí misma ni nada, pero ¿por qué debería hacerlo? Es una niña. Una niña pequeña. ¿Para qué va a querer autorreflejarse? No se ha establecido aún como una persona que puede ver en dónde puede mejorar. La pobre es tan inocente que incluso piensa que todos estos pobres desgraciados tienen posibilidad de obtener la redención, como en esta escena en la que habla con Eddie. Mirad cómo va a sus anchas por el pueblo, porque ella es la única de corazón puro en esta obra y, por tanto, está en Silent Hill como Pedro por su puta casa, sin ver ningún monstruo ni nada extraño. Ve Silent Hill tal y como es. ¿Pero qué pinta Laura en todo esto? Bien, Laura es una huérfana de 8 años que compartió habitación de hospital con Mary durante bastante tiempo. Por tanto, dejamos claro que sí o sí, James tiene que haber conocido a Laura, por cojones, y que Mary y Laura se hicieron muy amigas. Vale. Muchos no suelen entender el personaje de Laura, y más que el personaje, su propósito. Y en realidad, este personaje, lo que representa, es una de las cosas más duras de esta obra. Hagamos un poco de memoria. A causa de la repentina enfermedad de Mary, los sueños de la pareja desaparecieron y, uno de esos sueños, era el de tener hijos. Y Laura está ahí para recordarle a James que, haga lo que haga, jamás podrá conocer el hijo que Mary y él podrían haber tenido juntos. Es... durísimo. Y ahora que tenemos en cuenta que James, por narices, debe haber conocido a Laura, podemos entender mejor las conversaciones entre él y ella. El cómo Laura se extraña cuando él le pregunta que quién es y qué hace aquí. Ella, torra ya, pregunta. ¿Cómo si se preguntara, es que no me recuerda? Al entrar al pueblo y estar en la fase de negación de la cual James no puede escapar, cree nunca haber conocido a Laura. Lo interesante empieza cuando ella le suelta Nos da a entender lo que comentábamos al principio, que James y Mary no estaban tan felices como el James en negación piensa. Parece que Mary, en su estancia en la misma habitación de hospital que Laura, se hizo amiga suya y empezó a contarle lo mal que ella y James estaban. Usaba el hablar con Laura como terapia, obviamente contándoselo de forma que un niño pueda entenderlo. Así, Mary tenía alguien con quien hablar. Más tarde, se vuelve a hacer hincapié en cómo a Laura le extraña que James no la recuerde. Cuando Laura le habla sobre la enfermera que cuidaba de ella y Mary, James no la recuerda. Otro momento que adoro es cuando James lee la última carta que Mary envió a Laura, dándole a entender cómo la llegó a querer como una hija y cómo en otras circunstancias le hubiera encantado adoptarla. De nuevo, sueños rotos. Y me gustaría subrayar el momento en el que le dice a Laura que, a pesar de todo lo que le ha contado de James y de lo frío y distante que es, que le diera una segunda oportunidad porque James es una gran persona. Joder. Ahora ya tenemos todos los elementos sobre la mesa. Tenemos planteado cómo esta obra habla con nosotros y qué personajes la componen. Entonces, ¿qué es lo que este pueblo nos cuenta sobre James y, por ende, sobre Mary, María y, por qué no, Laura? Para empezar, hablemos sobre los escenarios. Porque si con Angela y Eddie no se nos paraba de bombardear con información, con James es casi enfermizo. Primero, la obra desde el principio nos bombardea con imágenes de suicidio. Angela con el cuchillo, Eddie apuntándose con una pistola en la cabeza. El arma con el que empieza Mary es un revólver con una sola bala en su interior. ¿Para qué querría alguien una sola bala en un revólver? Para suicidarse. Mary también hace el gesto del suicidio con esa arma más de una vez. Esto es en las paredes. ¿Recordáis el There was a hole here, it's gone now? También encuentras otros mensajes que le dicen a James directamente que, si quiere ver a Mary, debería morir. Pero quizás va a parar a un lugar distinto que Mary, ya que para James, Mary debe estar en el cielo y él iría al infierno. Y luego están los cadáveres que hay desperdigados por todo Silent Hill. Prácticamente todos los cadáveres que hay en el juego son el modelo del personaje de James. Sí, con el rostro desfigurado o repletos de sangre, pero con el modelo poligonal exacto del personaje de James. Uno de los más interesantes y en donde más claro se ve su significado es el cadáver frente al televisor. Lo primero es que recuerda la escena en la que James descubre la verdad. Literalmente tiene la misma pose que cuando él se echa sobre el sillón completamente roto. También es que el juego hace un pedazo de spoiler del cual en este momento no somos conscientes y… no es la primera vez que lo hace. Al principio del juego, la radio, después del encuentro con el primer monstruo, ya nos hace un spoiler a través de Mary, del cual al momento no somos conscientes. Está diciendo, James, why did you kill me? James, ¿por qué me mataste? Pero volvamos, esta imagen muestra literal y metafóricamente cómo se sintió James al matar a Mary y cómo se sentirá al descubrir la verdad, muerto por dentro. Y me dirás tú, ¿por qué tanta imagen de suicidio, amigo? Y yo te diré, no soy tu puto amigo. Todas estas imágenes nos llevan a una única respuesta. En lo más profundo de su ser, James, no es tan distinto de Angela. Ella misma se lo dice durante todo el juego. James se siente tan culpable por lo que ha hecho que cree que la respuesta más coherente para castigarse por sus actos es el suicidio, y el pueblo no para de recordárselo. Pero esto último es curioso porque el pueblo no se lo recuerda porque sí, por el simple hecho de querer suicidarse, sino para mofarse de él, porque James no es capaz de acabar con su vida. Y esta habitación llena de cadáveres nos da la respuesta. Esta representa el miedo de James a la muerte, y cómo, a pesar de que en el fondo sabe lo que ha hecho y que por ello merece morir, no es capaz de suicidarse. En esta sala, y bueno, durante toda la obra, la muerte se nos muestra como algo feo y nauseabundo. Así es la muerte para James. Para él la muerte no es algo reconfortante que simplemente signifique el fin del dolor, como si lo es para Angela. Y esto último le jode mucho porque se da cuenta de que lo que hizo con Mary no fue acabar con su sufrimiento, sino que la ha convertido a su mujer, a su preciosa mujer, en un cuerpo en descomposición. James quiere acabar con su vida, pero no tiene el valor. En este punto del juego, James se encuentra en una especie de cárcel, que una vez más nos habla sobre la culpabilidad de James, su deseo de ser castigado y cómo cree que debería estar o A, en la cárcel, o B, muerto. Llegamos a este punto y seguimos por él avanzando a través de saltar por agujeros. ¿Qué? Representa cómo James va saltando y adentrándose más y más en la parte más oscura de su psique. Es un salto de fe a lo desconocido, sí, a la incertidumbre. Porque para llegar a conocer la verdad, para poder mejorar y llegar a la aceptación, el juego te fuerza a hacer cosas incómodas que uno jamás haría. Como meter la puta mano en un agujero que dios sabe qué coño hay ahí dentro, o, no sé, liar un cabello en un alambre torcido para pillar una llave. ¿Qué cojones? Todo esto forma parte del terror psicológico, sí, pero también nos demuestra cómo James no se para ni un segundo a pensar en lo que está haciendo. Está decidido a llegar a descubrir la verdad. Enfrentarse a la verdad es algo incómodo, por eso se nos muestra esto así. Pero retomemos el miedo a la muerte de James, ya que si he introducido el tema este de los agujeros es para hablar del agujero que hay al final de la sala de los cadáveres. Aquí James dice algo muy curioso. No veo el final de este agujero. ¿Hasta dónde llega esto? Algo que muchas personas no entienden de aquellos que temen la muerte es que estos no temen al dolor del momento en el que morimos o algo así. El temor a la muerte viene de no saber qué habrá después. El temor a la nada infinita, el perder la conciencia y, en general, él se acabó. Es para siempre. Y el ser humano no es capaz de comprender a ciencia cierta el concepto de infinito, de la nada infinita. No recordamos nada antes de nuestro nacimiento y… ¿Qué pasa si la muerte es así? Da… vértigo. Y no somos capaces de entender el infinito porque para nosotros, los humanos, todo es finito. Es, como dicen en la película Chunking Express, todo viene con fecha de caducidad. Te quiero, Wong Kar Wai. Para nada he forzado esta inclusión de tu obra en un análisis del putísimo Silent Hill 2. ¡Para nada! En este momento en el que James se encuentra frente a este agujero, se está enfrentando a esa idea, a su miedo a la muerte, a la nada eterna. A no saber hasta dónde llega este agujero, el no entender el concepto de infinito. Esto sigue más adelante con esta especie de cementerio. Hay un foso preparado para Angela, Eddie y obviamente James. Es como si esto le dijera a James que aunque ahora no se suicide, algún día, quiera o no, va a morir. Y debe volver a enfrentarse al temor de la nada y la muerte, saltando otra vez ahora en el interior de una tumba. Si se os está haciendo incómodo hablar de tanto tema depresivo, imaginaos yo que llevo meses con este puto vídeo. Antes de ponernos a hablar sobre la, entre comillas, recta final de la historia de James, y hacer de esto un análisis coherente, quiero hablar sobre cómo hasta los puzles hablan de los personajes y de la historia. Empecemos por el puzle del reloj, en donde se lee esto, que nos habla sobre cómo cuanto más niegues lo sucedido, cuanto más tardes en aceptar la verdad, es como si estuvieras parado en el tiempo sin avanzar. El puzle se resuelve literalmente haciendo avanzar el tiempo, diciéndonos como que James ha venido aquí a Silent Hill para pasar de la negación a la aceptación, para avanzar y dejar de estar atascados. Viene decidido a descubrir la verdad. Ya lo dice el propio puzle, solo con el paso del tiempo cicatrizarán las heridas. Otro puzle, la caja atada a la cama del hospital. Esta representa el cómo se sentía Mary, amarrada a esa cama, enferma y, curiosamente, la caja está repleta de cerraduras, como la propia Mary, encerrada en miles de cerraduras para las que James no tiene llave alguna, incapaz de volver a entender y recuperar a su mujer. Otro, el puzle del ejecutador. Este puzle nos habla del castigo. Cada una de las piezas representa un personaje. La seductora representa a Angela, cuya pieza encontramos en una ducha, lugar que se suele asociar a las personas que han sufrido una violación, ya que se suele decir que las personas que viven un abuso se sienten tan sucias en su interior que tienen la imperiosa necesidad de ducharse para tratar de quitarse esa suciedad. Eddie está representado en la pieza del clotón. Por último, la pieza del opresor es, obviamente, James. Si examinamos esta pieza, podemos observar un dibujo que simboliza lo que James hizo a Mary. Por último, en el lugar en donde ponemos estas piezas podemos ver tres sogas, representando a las tres personas que están siendo castigadas por el pueblo. Uff, vale, me he desviado mucho y esto se ha convertido en un pupurrí de ideas sueltas sobre simbolismos. La verdad es que veía necesario hablar de todas estas ideas, pero ¿qué tal si a partir de ahora, que nos queda como la última cuarta parte del juego por comentar? Hablamos de una manera más lineal. Partamos de esta escena y, a partir de ahora, hablemos en línea recta sobre esta historia. Bien, estamos ante una de las mejores escenas del juego. En esta conversación, aunque físicamente vemos el cuerpo de María, la personalidad de la persona que tenemos delante va cambiando de forma ambigua e irregular entre la de María y la de Mary. Primero de todo, dar crédito especial a la actriz que realizó esta absoluta y perfecta interpretación, que serpentea grácilmente entre personajes, de forma sutil, pero sin dejar lugar a dudas de a quién estamos oyendo a cada frase. Este momento en el que María vuelve a provocar a James a incitarle una vez más a la actriz de la que la desee de forma sexual es espectacular, llevado de una forma que, sin mostrar nada, consigue transmitir una potente aura de sensualidad. Además, cuando te dice que vayas a encontrarlas, que a través de estos barrotes no puede hacer nada o no... ¡Oh Dios, me acabo de dar cuenta que han encerrado a María en la Horney Jail y ya no puedo sacarme esta imagen de la cabeza! Cuando te vas, por si la secuencia no lo deja suficientemente claro, María se levanta y se sienta en la cama, dejando aún más claras sus intenciones y provocaciones a James, invitándole a rendirse en su absurda búsqueda de la verdad y acostarse con ella. Y por si era poco, esta celda con la cama de hospital de Mary simboliza una vez más cómo se sentía Mary. Encarcelada, sola, apartada de James. Pero también representa cómo se sentía James. Cada vez que James iba a visitar a Mary, se sentía como si fuera el vis-a-vis de una cárcel. El encuentro era frío y distante, no se podía acercar a ella. En esta escena vemos cómo literalmente no puede alcanzarla a través de estos barrotes. Ya lo dice la propia María. Las barras se interponen entre ellos, como ya hizo la enfermedad de Mary. Volvamos a la idea de que María es nacida de un deseo, de James concretamente. Ya que aquí se nos confirma aún más con esto. Lo soy, si eso es lo que tú quieres. María le dice en la cara que ella es un reflejo de sus deseos. Lo que quieras, lo seré. Y James está confundido. Por esto, la personalidad del ser que tiene enfrente se entremezcla entre la de su esposa fallecida y la de María. La confusión de James hace que casi caiga. Que cuando ella le pregunta si de verdad le desea, él dice que no lo sabe. James casi cae. Y por ello, el pueblo vuelve a castigarle. Cuando James consigue entrar en donde está María, han vuelto a matarla. Esta es la segunda vez que lo hacen. Y, como ya sabemos, no será la última. El pueblo vuelve a castigar a James y, esta vez, María muere sobre la cama de Mary. Mirad esta imagen. Si aquí cambiáramos el cuerpo de María por el de Mary, esto sería calcado al momento después de que James matara a su mujer. Pero no es momento de consolarse. Hay que continuar. Las dudas cada vez se apoderan más y más de James, hasta el punto en el que cuando mata a Eddie, James no solo siente que es capaz de matar a un ser humano, sino que la sensación le es familiar. Y es aquí cuando se cuestiona si esto lo ha hecho antes. Pero lo más demencial de este momento es que si entras en el inventario y te da por examinar la carta de Mary por la que, supuestamente, James está aquí, descubrimos que... No existe tal carta. La carta está vacía. Es una hoja en blanco. James se ha estado aferrando a una mentira. Ha ido paseando con una puta hoja en blanco todo este tiempo. Nunca ha existido tal carta. Era la excusa del pueblo para llamarlo y ahora que James empieza a recordar ciertas sensaciones, como la de haber matado a alguien, el pueblo sabe que esa carta ya no es necesaria. Está tan cerca de enfrentarse a la verdad que la carta ya no es necesaria. Tras haber llegado hasta aquí, James ya no va a volver atrás. Está decidido a conocer la verdad. Esto es... bestial. ¿Recordáis de lo que he estado hablando todo el rato? No, en serio, ya no sé cuánto tiempo llevo aquí. ¿Hay alguien ahí? ¡Owaku! ¡Eres tú, cabrón! De cómo esto es una obra sobre las perspectivas y cómo James, como narrador, no es muy de fiar. ¿Os acordáis, no? Bien, pues ahora imaginaos que James hubiera mostrado esa, y pongo entre comillas, carta a Eddie o a Angela. ¿Qué hubieran visto? Pues una puta hoja en blanco. Pero James no, ya que él ve lo que este pueblo quiere que vea. Como ya he dicho, James está en un punto de no retorno. El pueblo sabe que no va a volver atrás, y por ello llegamos aquí. James debe coger un bote y llegar al Hotel Overlook, el último escenario del juego. Esta imagen me encanta porque, aunque su mente siga nublada, vemos una luz. Una pequeña luz que nos indica que hay esperanza. Se está acercando literal y metafóricamente a la luz, a la verdad. Al llegar, pues seguimos en las mismas. No nos podemos fiar de lo que ven los ojos de James. Como ya dijimos al hablar de Angela, esta hizo arder el hotel, así que en realidad el hotel debería estar hecho un desastre. Pero esto es un reflejo de la chica de James y el pueblo, crea una proyección en la que vemos el hotel tal y como James lo recuerda. Al entrar, se nos da a entender que estamos muy cerca de la verdad, ya que al coger el mapa de la zona, la habitación en la que Mary y James se hospedaban, tiene escrito un esperándote. Es el momento. Pero antes de ello, quiero mostraros el momento que más miedo me ha dado en mi vida al jugar un videojuego. Fue la primera vez en mi vida que algo me dio tanto miedo que me paralizó. Me recorrió un escalofrío a cuyo paso todos los pelos se me pusieron de punta y mi reacción fue... arrancar el puto enchufe de corriente de la consola y no tocar el juego en semanas. Mejor os lo muestro. Y dirás, no es para tanto, juega esta mierda. No, juégala. Juégala y verás que después de que te abrume el puto silencio, comprobar una puerta a algo que has hecho durante todo el juego sin ni una puta consecuencia y después oír este puto James... Dios, no quiero seguir hablando de esto. Podemos continuar. En el hotel volvemos a cruzarnos con Laura. Hija de puta, Laura nos da a leer una carta que recibió de Mary el día de su octavo cumpleaños, el cual fue hace una semana. James descubre que es imposible que Mary muriera tres años atrás. Es lo que dije al principio, lo que para James murió hace tres años fue la Mary que él amaba, la que al enfermar cambió por completo. Pero seguimos avanzando y James encuentra una cinta que pone Silent Hill, como si en ella estuviera la respuesta que el pueblo va a darle a James. Encontramos la llave de la habitación en la que James se hospedaba con Mary. Vamos a la habitación, entramos y... Es el momento. Es el momento de enfrentarse a la verdad. El momento de avanzar y dejar atrás la negación y, por fin, llegar a la aceptación. James introduce la cinta y... Lo vemos. ¿Estás grabando otra vez? ¡Vamos! No sé por qué, pero me encanta aquí. Es tan peaceful. Por favor, prometo que me llevas otra vez, James. No sé por qué, pero me llevas otra vez, James. La sensación de descubrir la verdad, que James fue quien acabó con la vida de Mary, es... A falta de otra palabra, horrible. Como ya he dicho varias líneas atrás, descubrir la verdad es algo incómodo y joder si saben transmitirlo bien con este momento. En la época en la que salió esta obra no era común algo así en el videojuego y, aunque no negaré que la subiera, era poco común que una obra interactiva tuviera un giro de guión con semejante fuerza. Recuerdo ver este momento por primera vez y sentir una sensación horrible en el cuerpo. Me destruyó descubrir algo así. Casi me hizo pensar que ojalá no hubiera llegado tan lejos en el juego. Ojalá nunca hubiera descubierto algo así de horrible. Sin darme cuenta, el juego había conseguido transmitirme una fase de negación. Es increíble. La verdad es desagradable y duele. El plano nos muestra a un James roto. Lo vemos desde arriba, empicado, reforzando lo pequeño y hundido que se siente, lo grande que le viene todo esto. Y por si era poco, Laura entra por la puerta. Y hay que contarle la verdad. Y la verdad es que adoro este momento. Está brillantemente escrito. No sé si alguna vez lo habéis oído, pero dicen que los niños son capaces de aceptar una pérdida antes que los adultos. James, en este momento, lleva atascado en la fase de la negación bastante tiempo, pero entonces llega Laura y, cuando James le cuenta que Mary está muerta y que ha sido él quien la mató, Laura pasa por todas y cada una de las fases del duelo en una sola secuencia, llevando este proceso mucho mejor de lo que James ha hecho. La negación. Negociación. Enfado. Depresión. Y aceptación. Las interpretaciones. El guión. La música. Estamos ante uno de los más grandes y memorables momentos de la historia del videojuego. Y es que la obra no para. Considero que, a partir de este momento, y gracias a haberse enfrentado a la verdad, James deja de estar atascado en la fase de la negación y, por fin, va a avanzar y pasar por todas y cada una de las fases del duelo. De aquí hasta el final del juego. Ahora es cuando experimenta la ira, la negociación, la depresión y, en dos finales del juego, la aceptación. Pero, vayamos paso por paso. James, a través de la estática de la radio, oye la voz de Mary y recuerda que hay que avanzar. Y, al hacerlo, se encuentra a María de nuevo. Y una vez más, Pyramid Head vuelve a matarla delante de James, pero esta vez es distinto. James ahora lo entiende. Ahora entiende el propósito de Pyramid Head, lo que representa cómo es la personificación de su deseo de ser castigado. Esto, sumado a cómo James se encuentra a unos pocos pasos de acabar con su cometido en Silent Hill, hace que Pyramid Head sepa que ya ha cumplido con su propósito y cómo su existencia ya no tiene sentido. Y por ello... Se suicida. Ya estamos casi ahí, a punto de acabar con esto, pero antes de llegar al final, nos topamos con uno de los momentos más emotivos y duros del juego. Y es aquí en donde podemos acercarnos un poco más a James. Aplicando lo que he dicho muchísimas líneas atrás sobre mi encuentro con Antonio de la Torre, cómo no tiene justificación, jamás lo tendrá, y no pienso defender aquí una monstruosidad semejante, pero es en este pasillo donde, al menos, podemos entenderle un poco más. Discord. Se nascer, entre el virus y la droga. I look like a monster What are you looking at? Get the hell out of here Leave me alone already No use to anyone I'll be dead soon anyway Maybe today Maybe tomorrow It'd be easier if they'd just kill me But I guess the hospital is making a nice profit off me They want to keep me alive Are you still here? I told you to go Are you deaf? Don't come back James Wait Please don't go Stay with me Don't leave me alone I didn't mean what I said Please James Tell me I'll be okay Tell me I'm not going to die Help me Es obvio que la interpretación de Monica Horgan te parte el corazón Y ahora que he hablado de la interpretación El actor Guy Sigi dice algo muy interesante acerca de este momento Para que lo entendáis Sigi, antes de rodar sus secuencias para el juego Pasó por un terrible divorcio dentro del cual se vieron envueltos sus hijos Fue una experiencia tan horrorosa que planteó suicidarse más de una vez Por eso, esta obra le caló tan hondo Curiosamente, Sato y Blaunstein le escondieron a Sigi el giro de guión Lo de que fue James quien mató a Mary Y no se lo contaron hasta que tocó rodar esa secuencia Entonces, el día llegó Y antes de rodar, se lo contaron Sigi quedó completamente destrozado Y es una de las razones por la cual su interpretación es tan magnífica Bien, entonces llega este momento Y Sigi dice esto al respecto ¿Qué harías tú con alguien así? ¿Cómo reaccionarías ante ese día a día? ¿Cómo lo sobrellevarías? No sabes cómo actuar Es así todo el rato Es algo dificilísimo de lo que hablar Y como he dicho anteriormente No voy ni a opinar al respecto Ni a comentar nada Ya que esto es algo para que uno reflexione en su privacidad Es muy parecido a lo que años después haría Dabd Dragon Cancer Con esas emociones tan duras en donde ves que sus personajes Y, en este caso, autores Explican cómo preferían que su hijo con cáncer falleciera de una vez Para acabar con todo esto Era más sencillo que que las cosas se alargaran Son emociones que de verdad agradezco no entender Pero bueno, dejemos de dar vueltas y acabemos con esto El momento ha llegado Al subir a lo más alto de donde estamos Las escaleras desaparecen Ya no hay vuelta atrás, James Y ahí está Mary Pero no iba a ser tan fácil Por supuesto que no es Mary Mary está muerta James la mató Esto no es más que otro engaño hecho por el pueblo Es el cuerpo de Mary Pero con la personalidad de María Y... Es que ya es tarde El pueblo no va a conseguir nada más James está decidido a terminar con todo esto Y escapar de esta pesadilla Entonces, el pueblo crea un monstruo que representa a Mary enferma Metida en un rectángulo que representa esa cama de hospital Que te ahoga si te atrapa Como James hiciera entonces con ella ¿Y cómo se gana esta pelea? Bien Para escapar de Silent Hill James debe volver a hacerlo James Debe volver A matar a Mary Silent Hill 2 tiene varios finales Y como la historia no cuenta con ninguna continuación Pues cualquiera de ellos puede ser canon Incluso el de... Puto perro Pero en realidad hay cuatro finales serios En dos de ellos James consigue llegar a la fase de la aceptación Lo que en cada uno de estos dos finales Llega a conclusiones distintas tras lograrlo Y luego están los otros dos finales En los que James no aprende Y vuelve atrás A la negación Bueno, miento En uno de ellos En el final Renacer No solo se está negando Sino que trata de revivir a Mary Usando los poderes espirituales del pueblo O sea Que también está en la fase De negociación En el otro final de negación Llamado María James Acaba sustituyendo a Mary Por María Y El pueblo Viendo que parece no haber aprendido Le castiga dándole una María Que Está enferma El pueblo Va a hacerle pasar por lo mismo Otra vez Como castigo ¿Veis como estos dos finales No parecen ser muy Merecidos? Parece que el viaje No ha merecido la pena Que no hemos cumplido la teoría Sobre la cual se cimenta Esta obra De las fases del duelo Obviamente Tanto para mí Como para muchísima gente Y teniendo en cuenta La probabilidad que hay De que te toquen O los finales de negación O los de aceptación Siendo Los de aceptación Más comunes Me lanzaré un triple Y diré que también Para sus autores Los finales reales De esta obra Son los dos En los que James Alcanza la fase De la aceptación El final In water En el agua Y el final Live Dejar Ambos son finales Que en varios aspectos Son muy similares En ambos Hay una conversación Verdaderamente conmovedora En donde el pueblo Deja que James Se diga unas últimas palabras Con Mary Antes De dejarla ir del todo Adoro este momento Y una de las razones Es que Seguimos igual Ambos buscan Una respuesta clara Al por qué James Hizo lo que hizo Mary se escuda Diciendo que Entiende sus actos Ya que ella Le dijo que quería morir James contesta Diciendo que sí Que fue por eso Que la mató Pero No James le dice a Mary Que ella también Le dijo Que no quería morirse Quería vivir La odiaba La mató Porque odiaba Que le hubiera jodido La vida Cogiendo esa enfermedad Y cada día Castigándole Como si fuera Todo su culpa Pero tampoco Porque Mary Contesta con un No solo odiaba a Mary También la amaba Esto es Dar vueltas en círculo No sacamos nada en claro ¿Y por qué? Pues ya lo dije al principio De este Demasiado largo análisis Esta obra Entiende a las personas Como pocas Y sabe que los seres humanos Somos criaturas complejas Es como dicen en la película Colorful Bet Colorful Los humanos No somos monocromáticos Somos muchas y distintas Paletas de colores Nunca hay una respuesta Clara y certera Detrás de nuestras decisiones Más profundas Tal y como retrata Este videojuego Y si Digo bien alto Y con orgullo La palabra videojuego Porque llevamos aquí Cuanto tiempo Demasiado Dando vueltas A todo lo que este videojuego Del año 2001 Es capaz de contar A través de todo Su arte Bien Los finales Varían en como James concluye Su aceptación En uno de ellos Adquiere el valor suficiente Para suicidarse Y coge el coche En el cual recordemos Que el cadáver de Mary Se halla en su interior Y se lanza Al lago Toluca Este es el final In Water En el agua En el final Leave Mi favorito Y el de la mayoría De la gente James llega a la fase De la aceptación Y deja el pueblo Con Laura Pero hay una cosa más Que es igual En ambos finales La carta de Mary A James No puedo ponerla entera Porque esto ya está quedando Demasiado largo Pero Me es imposible escucharla Sin que me invadan Las lágrimas Es triste Pero a la vez Hermosa Como este videojuego Como curiosidad Monica Horgan No debía llorar Al leer la carta La toma que escuchamos En este momento Se hizo De forma continua Sin cortes Y fue la única toma Que se hizo Para este momento Simplemente La actriz No pudo contener Las lágrimas Al leerla Y nos brindó Una de las mejores Y más reales Interpretaciones Que jamás haya visto En un videojuego Cuando acabaron de grabar Y el sonidista Dijo Corten Monica Horgan Se derrumbó Y rompió a llorar Y sabéis Aquí también Seguimos igual Esta carta Tampoco resuelve nada No hay nada claro Ninguna respuesta Ni justificación Pero lo que sí hay Es una mujer dolida Por cómo las circunstancias Han hecho tales estragos Entre ella Y la persona que ama Mary aprovecha esta carta Para pedirle disculpas A James Por todo lo malo Que haya podido hacerle Y aprovecha Para expresarle Como ni ella sabe Si James la ama La odia O le tiene asco Los dos sienten mucho Lo que les ha pasado Mary quiere hacer saber A James Que a pesar de todo Lo bueno Lo malo No Mejor dejo Que la propia Mary Os lo diga James You made me happy Y así Termina Silent Hill 2 Joder tío La verdad es que Ha sido increíble No sé cómo concluir Toda esta parrafada insufrible Que os he soltado Pero Lo pondré así Silent Hill 2 es para mí El videojuego perfecto Una muestra de la perfección Y calidad artística A la que los videojuegos Son capaces de alcanzar No solo es una obra terrorífica Sino una increíblemente emotiva Con una calidad de escritura Impresionante Unas interpretaciones brillantes Una banda sonora Agobiante Y hermosa Cuando se lo propone Y es que encima Rompedora gráficamente En su momento Sé de sobra Que Silent Hill 2 No es una obra agradable Es Verdaderamente incómoda Y soy el primero Que lo ha pasado mal Escribiendo este análisis Es una de esas obras Que a la vez que desagradables Son magníficas Vive en la misma línea De obras como Oyasumi Bumpun De Inyo Asano Neon Genesis Evangelion De Hideaki Anno La caza De Thomas Winterberg Que Dios nos perdone De Rodrigo Sorogoyen O Puto Bojack Horseman Obras que de una forma u otra Hablan de lo peor De nosotros mismos Y de lo complejas Que llegamos a ser las personas Un tema Que a Silent Hill 2 Se le da de maravilla Esto no era común En los videojuegos De la época Y cito textualmente Akira Yamaoka Silent Hill 2 Fue una obra muy especial Para su momento Mirando atrás Sigo pensando Que es el máximo exponente De lo que la saga Era capaz de ofrecer Salió en una época En la que para nada Se oía hablar De videojuegos Que trataran temas Como la eutanasia Enfermedades terminales Culpa Frustración Y abuso sexual Tocar todos estos temas En el año 2001 Era algo inconcebible Imaginaos lo profunda Que es esta obra Que no sé cuánto tiempo Llevo aquí Y aún así Me he dejado Un montón de cosas Por comentar La saga Silent Hill Es un cometa Uno de esos Que aparecen Cada miles de años Y quizá no viviremos Para ver que algo igual Vuelva a suceder Y no hace falta Los cuatro primeros Silent Hill Desarrollados por su equipo Original El Team Silent Son obras únicas E irrepetibles Que no merecen Ni necesitan Continuación Todo lo que ha venido Después Ha sido muy triste Obras que no entienden El material que tratan Y PT Sí, adoro PT Pero no es un Silent Hill Y seguro que Silent Hills Hubiera sido un juegazo Pero mirando su trailer Eso poco tiene que ver Con el estilo de Silent Hill Pero me estoy volviendo a ir A lo que quiero llegar Es a que son obras Como Silent Hill 2 Las que enalzan Este medio Y que demuestran Que en efecto El videojuego Es un arte El último arte En llegar Y aún nos queda Mucho por recorrer Ken Levine El creador y guionista Hay una esperanza De que llegue el día En que todo este rato De mí hablando Sea innecesario Y mi tesis Puede resumirse Con un simple El videojuego Es un arte Y hace muchos años Que lo tengo Claro Ey Si has llegado hasta aquí Si has visto estas dos horas De análisis De corazón Gracias Ha sido un trabajo De cinco meses Así que Espero que de verdad Os haya gustado Ya sabéis lo mal Que va YouTube Y su algoritmo Así que Si de verdad Os ha gustado el video Os agradecería mucho Una suscripción Un like Y un comentario Esas cosas que ayudan A alentar el algoritmo También se agradece Toda difusión por redes Si tenéis amigos Y conocidos Que les gustan el cine Y los videojuegos Pues recomendadles Este canal Es su sitio Y ahora es el momento De dar crédito A quienes lo merecen A la primera persona Que debo agradecer Es a Fungo De quien he hablado bastante A lo largo del video Fungo me ha dado el permiso Para utilizar Todo su material que quiera Es algo con el honor De poder decir Que he hablado con Fungo Y de que me ha dado permiso Para usar su material Me dijo que le encantaría Ver el video Pero no habla español Por eso Si me lo permitís En modo de agradecimiento Hare lo siguiente Hi Fungo It's me I finally finished the video First of all I want to thank you For giving me the permission To use your material Sadly You cannot understand A word about this Two hour long In-depth analysis Of Silent Hill 2 But The reason I'm taking My time to speak This part of the video In English So you can understand it It's to Thank you From the bottom of my heart For everything You did on the internet Your content Really means a lot To me Since the real Silent Hill experience To this date Your content It's really important For me It's been an honor Talking to you And again Thank you Very, very much Vale, ya está Tenía que hacerlo Lo siento Soy muy puto fan De este hombre Os dejo su canal En la descripción De verdad Que si os gusta Silent Hill Vais a adorar Su contenido Sigamos La miniatura Como siempre Es de mi gran amigo Y artistazo Perico Alos Como habéis visto Ha vuelto a hacer Una absoluta maravilla Perico Muchísimas gracias De verdad Te quiero hermano Y si necesitáis Sus servicios Pues os dejo Su Instagram En la descripción Todo el gameplay De Silent Hill 2 Me gustaría haberlo Capturado a mí Pero la verdad Es que no he podido Lo he intentado A partir de mi Playstation 2 Con mi capturadora Que usaba En mi época De gameplays de YouTube No queréis hacer Ninguna pregunta Al respecto Pero la verdad Es que esa capturadora Tiene demasiados años Y va como el puto culo Se atascaba Y era horrible Pero he tenido la suerte De toparme con Truja Sanguinaria Un canal de YouTube Que hace gameplays A muy 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 buena calidad Y me ha dado permiso Para utilizar sus gameplays Así que Todos los gameplays Que habéis visto A lo largo del vídeo De Silent Hill 1, 2, 3 y 4 Son suyos Su canal es uno de gameplays A muy buena calidad Además el tío juega bien Se para Mirar los escenarios Con cautela Algo que me ha ido genial Para un análisis Gracias Truja Sanguinaria Gracias por dejarme Utilizar tu material Y os dejo su canal En la descripción Las imágenes De los distintos finales De Silent Hill 2 Son de Mr. NX De quien también Os dejo su canal En la descripción La música Lo-Fi Y los reminiscos Que habéis estado escuchando Que son reminiscentes Del estilo de Silent Hill Son de una recopilación De Ill-Advice Records De quien os dejo Su canal en la descripción Quienes también han sido Muy amables De dejarme utilizar su material Hostias Estos también hablan inglés Thank you Como habéis visto En la parte de Eddie He usado Dos momentos De vídeos de Alex El Capo Y Yohuan Momentos que me han servido Para mostrar Y no por ellos Sino por gilipollas Que había en el chat La falta de empatía Que sigue habiendo A día de hoy Como la gente No entiende Que hay cómos y cuándos A la hora de hacer Un puto chiste Obviamente su contenido No se enfoca en esto Para nada Son dos de los mejores Creadores de contenido Que hay ahí fuera En España Así que os dejo Sus canales en la descripción Porque son Porque son de verdad La hostia Y sí Ya estaría Esta vez ha habido Mucho que agradecer Me vuelvo a repetir Pero de verdad Que se agradece Toda suscripción Me gusta Comentario Difusión You name it A lo largo del vídeo He mostrado varias veces El timeline del montaje Pero la verdad Es algo de lo que estoy muy contento Y repito Han sido cinco meses de trabajo Que me gustaría Que viera el mayor número De gente posible Jamás había hecho Una locura semejante Y ha sido un reto personal Del cual estoy muy orgulloso De haber podido Lograr También recordaros Que podéis seguirme Tanto en Twitter Como en Instagram Y una vez más Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Ale Un besazo Y nos veremos en la próxima Chao